El Toto que también se va eliminado, pero queda uno vivo de los chicos de los X y adivinen quién es Ninja Foxy. Ahí está, lo estamos viendo en la parte alta, pero va a tener que ganar la zona la ecuatoriana Ellie Bales que también se despide. Y aquí estamos viendo cómo están posicionados. Entonces, ay, 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 cuidadito con eso, el Meke que se prepara, que es lo que es Meke. Aquí viene, cuidadito, que es lo que es compadre. El Meke es un atrapado, se canso. Señor, oye, quítame esa pared de ahí, encierranlo. Ahí está pegadito. Mágica posicionándose de manera distinta por el costado derecho. Aguanta Meke que se va a eliminar la estrategia de Mágica que otra vez dejaba frisado a alguno. Juan Rey de Gizia. Ahí estaba el Meke atrapado entre paredes del Meke que es el mismo que dice, atrapada. Ay, che, me iba para el piso que ha dicho con eso, eh. Aquí está Kriki, se limpia por el otro costado, son los que están viviendo. Aquí está Yaco, castiga, cumplecabecero, castiga Yaco, cuidado. Los chicas empiezan a hacer el truquito. Papá corre directo a la cabeza y lo manda al piso con segunda. Segunda, asesinato, quedan cinco. Ahí viene el cierre, regresan acá, que está parrecida. Cuarta partida, que está picante. Papá bien posicionado en la barra, se baja. Esto está de loco. Levanta en la mira, cuidadito con más chicas. Se la acerca Kriki, Mereia, espera pacientemente. Cuidado que le usan el gancho. No cao directo a la cabeza, al mentón, papá. No cao directo a la cabeza, al mentón, papá. No cao directo a la cabeza, al mentón, papá. No cao directo a la cabeza, al mentón. ¡Suscríbete al canal! 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 de juego ojito, ahí vamos avanzando épico gente hoy van a estar viendo 24 duos que son en total 48 jugadores de esos 24 duos vamos a tener que eliminar la mitad gente, la mitad cuello la mitad de esas personas de tus youtubers favoritos y de la gente que quieras, le tenemos que dar cuello gente, y de eso solamente vamos a clasificar 12 duos en total para la gran final tenemos 12 duos en total que van a estar clasificando para la gran final del día domingo y para ser más picante, más interesante más épico, más legendario las semifinales, hemos decidido dar puntos para la final a los que queden top del día de hoy, así que hoy es muy, pero que muy importante quedar en el top si quieres clasificar, no se trata solo de clasificar, no, se trata de clasificar y obtener puntos para poder avanzar y poder llegar a ser el campeón de todo Free Fire, de todo el mundo, crack, a nivel de influencer, a nivel de influencia porque para la otra está la Free Fire pero bueno estamos viendo que el top 1 del día de hoy va a recibir 12 puntos para el final el top 2 recibe 10 el top 3, 8 top 4, 6 top 5, 4 top 6, 2 así es y bueno Killer, ya que la gente ya sabe cómo es el formato del juego cuántos avanzan, cuántos se quedan cuántos mueren ya sabemos todos quiénes se van a llevar puntos vamos a ver cómo va a ser el sistema de puntaje también porque también queremos ver cómo se va a manejar esto y cuéntanos Killer un poquito cómo ves este sistema de puntaje para el día de hoy en formato de dúo cómo lo estás viendo uy, está buenísimo porque tenemos que la kill vale 2 puntitas así que cuidado con las eliminaciones el que quede en la primera posición se llevará un total de 25 puntos en la segunda se llevará un total de 21 puntos en la tercera 20 puntos en la cuarta 19 en la quinta 18 en la sexta 17 en la séptima 16 en la octava 15 en la novena 14 en la décima posición se llevarán 13 puntitos en la décima primera 12 puntos el que quede en la posición número 12 sumará un total de 11 puntos en la 13 10 puntos en la 14 9 puntos en la décima quinta 8 puntitos décimo séptima 7 puntitos en la posición número 17 perdón, me había equivocado en la décima sexta 7 puntos en la posición 17 6 punticos 18 5 puntos 19 4 puntos en la 20 3 puntos en la 21 2 puntos en la 22 un puntito y en la 23 y 24 va Iván y se dijo porque no suman nada Hectorino efectivamente no suman nada 2 puntos por kill el primer puesto 25 mira si te haces unas 10 12 kills es como tener un bulla pero si te haces un top 3 más 10 kills son 40 puntos así que va a estar muy bueno y la verdad que los puntos hasta el mínimo hasta el mínimo 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 punto te podría hacer clasificar entrar o salir de este épico torneo así que muchachos ya tenemos el sistema de puntajes ya sabemos el sistema de clasificación ya sabemos los duos que se van a estar enfrentando el día de hoy ya tenemos a nuestro buen amigo y killer que está aquí quiero preguntarles al chat se escucha bien se mira bien como va todo quiero que ustedes me digan porque yo desde aquí no lo veo gente pero lo leo estoy leyendo muchachos tenemos delay obviamente tenemos delay para que no hayan hackers para que no hayan street snipers que la verdad la gente que yo invité son gente de confianza no debería pasar nada raro en este torneo no debería pero si pasa algo le damos ahí tú sabes así que no te preocupes pero bueno quiero que comenten en el chat a quién le van a qué equipo le van a qué dúos le van y le quiero preguntar a producción también cuántas personas tenemos en sala ay mi madre no te la creo tenemos a los 48 listo ya casi somos 10 mil personas y ni siquiera ha empezado la primera partida gente ni siquiera ha empezado la primera partida pero antes de empezar la partida le vamos a pedir algo a todo el mundo le vamos a avisar algo le vamos a dar un detallito lo primero que le vamos a pedir mi killer es que dejen su like y compartan en sus historias este torneo porque dependemos de ustedes que esta comunidad de Free Fire siga manteniéndose dependemos de ti que lo compartas que le des like que se lo mandes a tres amigos por whatsapp que te pongas y reúnes a tu familia para ver este torneo dependemos de ti saben que últimamente Free Fire no está en su mejor momento pero podemos activar los muchachos haciendo más torneos haciendo más cositas en comunidad como esta que estamos logrando no tienen idea se me está mira me quedé calvo me quedé calvo haciendo este torneo 80 personas tuve que administrar yo el récord historial normalmente eran como 35 imagínense pasar de 35 a casi 90 personas un equipo de producción una locura el día de hoy de todo gente fue bastante difícil lograr este torneo así que nada más solo te vamos a pedir algo que dejen su like que lleguemos a la meta de 20.000 likes en este directo vamos a intentar llegarlo y lo segundo que te voy a decir mi killer que le vamos a pedir a la gente es que vayan al link que está en la descripción y en el comentario fijado de que es Fitching es una plataforma muy épica para los amantes de las comunidades de los esports la verdad es increíble porque vas a poder ahí participar en torneos estar en sorteos llevarte premios de todo gente literalmente de todo ya ahorita les vamos a poner un clipcito antes de comenzar la partida y para que sepan cómo unirse y si lo hacen muchachos si todo el mundo si toda la gente que se vaya a unir a Náhuara el día de hoy que el link está en la descripción en Fitching van a participar para estar mañana en la Danocop vamos a dar dos cupos para ustedes muchachos así que vayan ahora mismo únanse a Náhuara en Fitching regístrense muy fácil y ya están participando luego les va a llevar la notificación a cuatro personas de ustedes de que van a estar participando en la Danocop así que mi killer yo digo que la mandamos quiere que mandemos la violeta que suene que suene mi killer que suene que suene pero antes de que suene revienten ese botoncito de like compadre tan papá y se nos viene un videíto emocionante Héctor emocionante como esta primera partida que ya casi se nos viene en la Danocop crea tu cuenta en Fitching accede a la comunidad de Náhuara link en el chat clica suscribirme es gratis ya eres parte bienvenido a la familia dios no había ni almorzado y comi antes of maestro mira lo que tenemos aquí tenemos el mapa los mapas que van a estar jugándose hoy se me olvidó pasarles esta es que me emocioné se me olvidó cuántos mapas vamos a estar jugando hoy y efectivamente yo sentía que me faltaba algo algo en mi cabeza decía Torek te falta algo Torek te falta algo Torito y era que me faltan los mapas que mapas van a estar jugando el día hoy se van a estar jugando Bermuda luego se va a jugar un Purgatorio luego un Exterra luego volvemos un Bermuda y finalizamos con un Purgatorio los que se hagan más puntos en estos 5 mapas van a clasificar a la gran final recuerden que hay 12 equipos que van a estar eliminados otros 12 que van a clasificar y unos 6 que van a recibir puntos para la final vamos a ver quiénes son los clasificados del día de hoy y la verdad estoy contento gente estoy muy contento se nos vienen los mapitas entonces ya los tenemos en pantalla por ahí nos confirman si ya estamos ready si se nos viene la imagen entonces de el primer mapa que será el primer amor el amor sí señor el primer amor de todos los freefalleros el mapa de Bermuda el mapa que todos queremos ver y se nos vienen los dudos también en esta edición de la Dana Cup así que prepárense todos estén atentos porque en cuestión de nada estaremos a topes con la primera partida Héctor efectivamente la primera partida ya está cargando ya está iniciando ya esto está por comenzar y parece que pasó algo me dicen por ahí no ocurrió producción no te la creo no te la creo no te la creo un minuto antes y la mandamos no te la creo 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 pero bueno volvamos a Cámara Caster pero bueno gente eso era para que la gente se activara para que la gente le diera tiempo de dar like de suscribirse de decirle a sus amigos a sus primos a sus vecinos de que comenzaran no te la creo que estando en los 48 nos pasan estas cosas no puede ser ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí compadre? pero bueno somos humanos a veces podemos fallar a veces nos pueden pasar estas cositas pero nada quiero que comenten todo el mundo a qué equipo le van estoy viendo en el chat no sé si lo estás viendo Killer tú también pero veo mucho apoyo para los peruanos Denki y Smoke están ahí pero fuerte o sea pero el chat está explotado el chat está explotadísimo loco lo veo lo veo lo veo están ahí activos muchos haciendo preguntas esto es como preguntemos por los que están ya lo vieron por ahí en una imagen el resto estarán ya saben en el grupo número B prepárense todos porque sí señores y pasó era para emocionarlo nomás les dijimos se viene la sala era para ver si estaban pendientes si estaban dejando su like si estaban compartiendo para ver si era verdad que estaban tan activos como nosotros pero es cuestión de nada es cuestión de nada muchos están diciendo Tinca muchos están diciendo Smough muchos están diciendo Cosme por ahí así que en este momento préndete con tu like y deja ahí en el chat déjanos saber a quién está apoyando para ver quién tiene la mejor fanaticada ahí se dejará entrevista no solo en la sala sino también en el chat quién tiene la mayor fanaticada Héctor vamos a ver quién es el que está comandando hoy ahí en el chat nosotros queremos saber los muchachos así que nada queremos ver el chat perdón gente por eso que justamente sacaron el nachete de la sala sí no fue que se lo sacamos fue que justamente se cerró ya seguramente denle un minuto menos de un minuto le preguntamos a producción ¿cuántos están ya? ¿cuántos están ya? 40 de 48 gente 40 de 48 gente 40 de 48 están entrando ya están entrando ya apenas están los 48 manden el equipo no las manden no tarden más gente así que no se preocupen pero bueno ¿quién tal? ¿cómo vengan los brasileños? ¿cómo ven los brasileños? ¿tú crees que nos vuelvan de ganar la Danocop otra vez crack? no creo ¿no? no creo no creo que nos gane la Danocop otra vez ah por cierto se me había olvidado mostrarles una imagen especial que tenía miren que se me ha acordado tenemos una sala de trofeos tenemos aquí la historia de la Danocop quiero mostrarles esto muchachos ¿eh? preparamos esto para mostrarles quiénes son los campeones de la Danocop en 2021 la Danocop fue de PVP donde se coronó de Nino como el campeón de la Danocop el primer campeón en 2022 tuvimos el primer torneo de la Danocop pero en formato ráfaga que el campeón fue con pares directamente desde México pero recientemente en 2023 Nobru un brasileño en su debut en su debut oficial en la Danocop logró llevarse el campeonato en el formato de ráfaga pero ahora me pregunto ¿quién va a ser el campeón? pareciera que fuera Nino porque pusieron la foto de Nino pero en blanco y negro pero no creo que sea Nino gente porque Nino ni siquiera va a estar recuerden que ahora el loco se dedica a otra cosa pero ya va a comenzar gente ya va a comenzar ya está casi lista Dios mío que me vuelvo loco que me vuelvo loco los campeones ¿quién será el campeón de esta edición? ay Dios mío ¿será un brasileño? ¿será alguien que ni siquiera es de la Dan? ojo que tenemos una donación de Martín Irlich que nos manda 5 mil pesos y nos pone ¡Oh Danone! la Danocop rompiéndola pero bueno producción ¿cuántos estamos? ¿cuántos somos? ¿cuáles? ¿no tienes idea? ni idea no sabemos cuál idea pero falta un dúo vamos a darle poquito tiempo porque ya ya estamos sobre la hora muchachos ya estamos sobre la hora tenemos otra donación del papucho muchísimas gracias por el papucho y quiero que sigan comentando quiero que sigan dejando like y les digo lleguemos a 20 mil likes en este directo para que sigamos rompiéndola hoy van a ver un montón de youtubers mañana también y esa gente después de matarse ese montón de gente después de sobrevivir todo herida van a tener que enfrentarse en una gran final para saber cuál es el mejor dúo y ojo llevarse el premio que ahorita ahorita el pozo el pozo bueno el pozo no ahorita el premio ya está en mil dólares y con opción aumentar gente faltan arreglar un par de cositas ahí pero mil dólares mira no me cae mal el otro día sabes que dijeron y que no le di premio a Nobru no quieres ver la transferencia aquí que le mandé más de mil dólares el loco de pan a todo y eso que Nobru mira que Nobru es millonario pero premio se paga si o no verdad crack se paga se paga lo que no queremos pagarle a los brasileños así que procuren pararse duro los de Latam que esta vez se quede el premio en casita bueno no sé en qué país irá a quedar pero por Dios señor cumplemiso que Latam salga a flote ya teníamos a Denino por ahí en la primera edición como lo pudieron ver desde República Dominicana el señor compare desde México luego Brasil dijo ah espérate que yo estoy presente me la llevo yo esperemos que uno de Latam se lleve entonces este premio y si no muchas suertes a todos y felicitaciones desde ya el campeón que tendremos el día domingo Héctor si están pendientes la gente el día de hoy no se puede perder el día de mañana que juega el grupo el grupo B perdón y sobre todo el domingo la gran final efectivamente tenemos un domingo la gran pero gran 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 final muchachos así que nada aprovechen pónganse cómodos si están en su casa con 5 personas viendo la TV todo el mundo que saque su teléfono y entre saque las multicuentas llegamos a más espectadores llegamos a más likes ya somos más de 12.000 personas increíble ni siquiera hemos iniciado la primera partida súper contento súper orgulloso y ya nos informan de que está sonando que suena 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 la avioneta mi buen amigo Killer retoma la turbinas por los aires un sonido que le da comienzo a esta edición en dúo 2024 de la Dana Cup derrochando talento por todo el mapa de Bermuda entonces van los participantes un avión que va dejando por ahí entrevisto al señor Puri que queda a un costado de lo que sería Clock Tower y oficialmente esta jornada número uno primer mapa podemos decir que esta Dana Cup arrancó Crono que tiene el enfrentamiento aquí lo tiene Vicenzo también que está con la cobertura Crono que retrocede buscando una mejor posición entonces se está poniendo picante cubre el lado izquierdo ya Vicenzo se percata que tiene un jugador por ahí su compañero que está sin arma y decide subir entonces a buscar el armamento y luego de seguro irá a prestarle el soporte de Vicenzo que ya caía vamos a ver entonces si logra escapar las balas por la parte si no se está prendiendo esta heranda no coca así que cuidadito con Ixta las primeras balas el primer caído ya está los dos están a tope Torino qué manera de empezar Ixta Dana Cup qué manera de empezar vemos a un Nobru que se llevó a Mocosa una de las chicas más recientemente que han estado formando parte de muchos de mi comunidad que siempre están a tope y vemos también que el Vincenzo cae pero a la distancia vemos con un Inachete que comienza a besar el suelo cayó Inachete tiene que su amigo Axis FB levantarlo y Vincenzo y Shoi terminan siendo eliminados Mocosa también termina siendo eliminado por el parte del dúo brasileño ya tenemos varias personas que se nos están cayendo se nos están cayendo y ahora y ahora puede ser el dúo Inachete puede ser el dúo Inachete que se vayan que se cae Sakura que se nos cayó con Hamida P se nos los mató increíblemente ya tenemos varias kills iniciando la partida me da pesar por esta gente me da mucho pesar porque tiene que esperar un buen rato para volver a jugar intenté para la gente que era Héctor porque no activaste la opción de subrección rápida lo intentamos pero pasaba algo mi killer intenté usar la función para que la gente que cayera y muriera rápido podía revivir y tuviera más chance de divertirse en el torneo para que no solo entrara a una sala y ya está ¿no? ¿qué pasó? cuando lo intentamos hicimos la prueba de la resurrección ¿sabes hasta cuándo te podías revivir solo? te podías revivir solo hasta la última zona no tenía sentido no tenía sentido no tenía sentido pero tampoco está teniendo sentido lo que está pegando los kings que son Lucy y Antroids que mira como están pegando Lucy y Antroids que están pegando yo no soy yo ¿por qué no me veo en pantalla? ¿por qué no me veo en pantalla? no entiendo dónde estoy yo y aquí estoy yo pero me estoy muy grande achícame un poquito achícame un poquito un poquito más un poquito más le pedimos a producción que se vea un poquito más chiquito que no me veo que me veo demasiado grande mejor dicho achícame un poquito y le pedimos a pedir producción que se vea más colorido el juego gente que se vea un poco más colorido el juego que se vea un poco más chico pero colorido colorado y te cuento que se ha acabado para el jugador Adrián que es el dúo de Cosmic XD y mira salió a volar Antronix G que le termina dando buen piso loco se lo termina llevando a full preciso en mira Antronix que pega cuando pega pega duro cuando pega Antronix con su preciso en mira pega durísimo y un Tinka que se quiere llevar a Machi no me digas esto Tinka que se va a llevar el equipo de Machica y Adonis Maniatore como viste es eso Killer wow que tiro cuidado que se viene el cabicero también tremendo doble Machi que termina cayendo ahí a Tinka pero Runer corre corre al mejor estilo de Forrest llegaba con la máxima velocidad a prestar el soporte Tinka que estaba en el suelo pero Runer resuelve se levantan la kill una para cada uno se reparten entonces y cuidado porque en la parte de Chichar también está un peligro la señorita Brinda nada más y nada menos con el señor dos puntos sí señor el mexicano se prepara este dúo tiene enfrentamiento vamos a ver que por ahí se veía que estaba Lucy y Antronix peligro en la escena se prepara Brinda que no se quiere regalar cuidado que ahí recuperaban a uno por ahí en algún revividor trata de castigar entonces 08 que trataba de castigarlo pero la pared que llegaba en el momento justo se está poniendo picante cuidado Luhay enfrentamiento Luhay que está en la zona de guerra por el costado derecho trata de levantar la mira los tiros que se iban por un costado ahora buena la cobertura excelente la defensa ninguno de los dos se quiere regalar sí señores se preparan ambos duos que quieren castigarse por ahí pasa bastante cerca buscando la mejor posición para castigar viene viene sí señor activa la habilidad que termina por funcionar para una cobertura perfecta busca rapidito entonces el retro sixo se reubica ninguno de los dos duos se quiere regalar van hasta la parte baja y aquí está el señor ángel que se está preparando para castigar ojo que los tiros vienen desde la parte alta foma que quería castigarlo se prepara al guay también picantazo picantazo la primera partida entonces de esa anocop está corriendo en el país no te lo puedo creer y atrapa venga que no es para eso 08 que lograba castigar aquí está al guay también que empieza entonces a meter el rus papá viene a recuperarlo pero lo castiga 08 que dice aquí estoy yo y se lleva doble asesinato lo rompe los que mamá traca la jackie pam 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 así empieza esta danaca increíble esto loco no me lo puedo creer ¿sabes quién acaba de morir? acaba de morir Donato y Luay Donato y Luay si nos acaban de caer no me lo puedo creer oh un sniper que lo detona se lleva le da pisón a The Quick The Quick que cae eliminado de parte del equipo de BoonSnapper y Talibana que es su novia Datasa que es su novia gente Datasa Dios mío ahí estamos viendo lo que es la partida no me la puedo creer loco no me la puedo creer lo que estoy viendo en pantalla también estamos viendo a los suscriptores que llegaron de parte de Fichín que entraron por el sorteo de Fichín que están ahorita pasando aceite o están remontando no lo sé por un momento los vi apretados pero luego como que supieron moverse y mira mira los suscriptores que le tocó en el sorteo se ve que son buenísimos Denki que no sé si va a poder solucionar uy pero no que termina confirmando a Denki y ahora tenemos solo un Smoke que está bastante tocado Smoke en pantalla y que jugada de parte de Santi que ya tienen 4 kilos suscriptores no me la puedo creer no me la puedo creer lo que estoy mirando gente y los suscriptores se están parando durísimo una locura este torneo va a ser un torneo de sorpresas no me esperaba que los suscriptores que no se conocen que quiero dejar claro o bueno no sé si se conocen mentira no estoy seguro de eso pero lo importante es que que locura que la gente que participa en la activa en los sortidos puede tener tanto protagonista pero mira hablando de suscriptores tenemos a estos dos otros dos suscriptores que participaron que en este momento se están enfrentando en un triple combate entre Lucy y Antronics y a la distancia no sé cuál es es el equipo número 22 que es no lo sé no lo veo no me sé los nombres de todos pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos aprendiéndolo de partes 17.000 casi 18.000 personas envío muchísimas gracias y Antronics Antronics que termina llevándose al dúo de suscriptores es el primer dúo de suscriptores que ha caído ha caído ha caído y también ha caído el guay gente esa mítica frase pero increíble muchachos aquí estamos dándolo todo como ves ya nos quedan solo 32 jugadores en pie 16 dúos vivos recuerden que solo clasifican 12 son 5 partidas ya muchos dúos les quedan solo 4 no sumaron lo suficiente y quién sabe qué va a pasar con estos muchachos le queda poco tiempo les queda poco tiempo que hoy poco tiempo pero no pocas vanas porque los tiros que llegaban ahí a la distancia cuidado que está recibiendo castigo de Wiki David que están buscando sí señor la cobertura y en ese momento dicen ¿sabes qué? agarro la lanzadera me reubico en la parte alta pero cuidadito porque tenemos al dúo de 0-8 por ahí peligroso con el señor Ángel Fire las bombas tampoco que se hacen esperar en pantalla en este momento el señor un 8 triple 6 el colombiano ojo dúo colombiano porque también está el caballero Nascari así que cuidado que aquí talento hay suficiente vamos a ver si logra llevarse la victoria están a la espera paciencia manejando bien el tema y el enfrentamiento cuando está acercándose Nascari rápido sí señor y está suya que terminaba llegando se preparan entonces la velocidad máxima trata de castigar la proponga la distancia 0-8 que logra el derribo el 2 puntos que está en Cuentri no reizando pa pa pam 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 balas corrida me lo logran derribar qué buena pared que lograba poner brinda vestida de super giro de super héroe tremenda pared para revivir el 2 puntos que ya estaba en el suelo y logra salir vivictico liando el 2 puntos gracias a su dúo buen trabajo en equipo por parte de este dúo balas por todos los costados del mapa 9 minutos 44 segundos de juego tricks equipos con vida tricks con vida 26 sobreviviente y prepárense sí señor porque la zona ya está haciendo estrago pero a esos chicos no le importa nada estar fuera de suelo para seguir castigando puri javi que se nos van en una posición un número privilegiado para ellos así que cuidado con eso en la posición tricks se nos va puri y super javi y nos despide entonces el argentino y el paraguayo papá que se nos iban por ahí se preparan entonces para castigar cerol cuidado que sea nouru brasil presente en este enfrentamiento se viste de brazuca sí señor en este momento la danacopa en pantalla el que tiene que defender el título el señor nouru el señor nouru que es el campeón actualmente no será solamente nouru que tiene que defender el título no me lo puedo creer que estaban fuera de zona intentando matar a alguien bro así lo mataran tanta confianza se tienen estos muchachos tanta confianza que se tiene y mira el rey nouru que uy mi madre el rey nouru what the fuck loco no vimos pero creo que se los acaba de cenar se los acaba de pegar un almuerzo esos dos que ni siquiera vi no me dio tiempo loco llega los brasileños llegan y hacen un desastre qué está pasando muchachos latán dénse a respetar muchachos necesitamos un equipo de latán que deseen respetar mira pero no veo mal a los suscriptores bueno uno se nos cayó un equipo de suscriptores se nos cayó pero realmente no veo mal el equipo también vemos a un mochito y nascari uy antronix le hicieron la bugueadilla de miña y hay que lo rushean hay que lo rushean vemos a cosmic pensé que antronix habían confirmado pero no no lo han confirmado vemos a un cosmic y a adri que están ahorita en pantalla literalmente que están a punto de reventar están a punto de reventar al equipo de luay lucy ya estamos entrando en el top 12 para abajo ya estamos entrando en el top 12 para abajo aparece aquí los puntos son sabrosos y vemos que el dos puntos acaba de confirmar a cerol se lo termina llevando con un awm y vemos que el 08 también en su equipo está moviéndose a mitapé que termina llevándose confirmando a pacman o con más conocido como el pacman se lo terminan confirmando no sabemos que va a pasar ahora mismo muchachos lo que sabemos es que katu listigua se va a convertir en la locura y vemos que a la distancia nobru termina confirmándose a sakura un tiktoker muy famoso el dos puntos que también termina siendo confirmado de parte pues de el de el de parte no me buge gente lo que si vi fue que se llevaron a otro jugador creo que se llevaron al sakura lo terminaron de confirmar vemos solo hay a lucy y antonio que está en este momento fuera de zona 6 siguen peleando siguen batallando con los con cosmic que cosmic no se quiere detener y vemos que logran revivir logran revivir a pacman pacman que logra revivir vemos a una brenda garcía que la están buscando saben que no tiene dúo saben que es el momento de llevársela aquí están entretando entre dos le hacen el sanduchito el mochito y las cari con el team colombiano haciéndose presente el verdadero tres manos reventando así que bueno vamos a ver que continúa en esta partida a ver que pase a por el momento toda esa calma banderolas blancas aquí en el cierre Isa Anacap los chicos ahí bien posicionados algunos yendo a la hacienda a ver si logran recuperar a su dúo otros ya definitivamente liquidados por ahí se reúnen los brendes se iban eliminados si señor el dos puntos que le hacen la fatality bug sniper que lograba castigar con la m60 antronis chao chao adrian que se lleva a luz y lo terminan por confirmar lo que parecía que iba a ser una buena partida un buen cierre una buena posición para antronis termina siendo entonces la posición que no se esperaban terminan investigados liquidados por el señor bug sniper un conocido en la casa se prepara nobru para querer castigaran el fire en la parte frontal aquí trata de castigarlo está apuntando nobru fallaba el tiro avanza rápido con el dan suya la pared club que llevaba en el momento justo las balas desde la parte alta que buena posición tiene el de la altura nobru defendiendo su título apunta de bala derriba papá wupicker para él y termina confirmando se nos iba si señor el angel fire y el 08 que se despiden avanza nobru el basilero que queda al borde de la zona segura los rayos gama no logran impactarlo a sus espaldas se preparan para ese cierre 7 equipos con vida adicto que terminaba cayendo landa también que se nos despide 6 con vida 8 sobre 20 la pared club la pared club que tiene que poner auro lo castigan de todos lados la tambor su brasil balas por arriba balas por abajo lo castigan los ácidos que empiezan por el tazuya que llegaba no runner que le dice para donde va venga que no para eso y capturado no de la cogura pokebola sino a punta de balas y a la distancia lo castiga runner se prepara nascari para hacer el pasito del bot pero no lograba contactar en la parte alta nascari la pared club runner que lograba llegar a la cobertura buen uso buen uso de esa antina papá lo cubre total evita las balas se viene el cierre de esa primera partida de la nascura está picante prepárese todo el chat para reventar ese botón de like y compartir traiga a la abuela y el tío porque nascari no me la puedo creer que mira lo duro que se paró los suscriptores pero no pudieron contra el mochito y nascari y el team de colombia banderas en colombia en el chat que andan on fire pero vemos a un un snapper representando a todo México a todos los veterinarios en pantalla es mochito mochito que termina revesando el suelo está en este momento en el suelo podrá levantarlo nascari y efectivamente lo termina levantando pero un cosmic que no pudo hacer mucho porque no tiene dúo hubieran tenido dúo y esto hubiera sido otra historia pero no ahora se viene la remontada él queda solo está en el medio le están haciendo el sándwich le están haciendo una 3-4-25 invertida que va a poder hacer cosmic contra estos jugadores porque son dos al mismo tiempo le están tirando con M60 al 2 ¿sabes qué que te tiran con un M60 al 2? es la muerte bro y efectivamente está por caer está por caer está por caer y Cosby que termina la posición número 3 pero que no está tomando todo con este talibana no Nascari que termina confirmándolo se lo termina llevando vamos a ver que un Nascari en este momento está intentando ruchar está intentando moverse Nascari que está activo Nascari y el mochito que pueden ganar la primera partida que se pueden llevar que se pueden llevar pero recibe demasiado daño termina llevándose uno pero está muy tocado está alibana lo logra hacer pero no pero no lo que tenemos en un Buya para el equipo de Colombia Nascari y el mocho el equipo tres manos representando llevándose el primer Buya tenemos un Buya como lo vistes hermano mío killer que tremendo Buya si señor papá podrán faltar algunas cosas pero nunca el talento qué manera de demostrar de qué están hechos estos chicos Nascari y el mochito dúo colombiano los dos banderas blancas banderas perdón tricolores ahí en el chat porque no hay paz sino banderas de Colombia el Nascari y el señor mocho triple seis iban el primer Buya en el mapa de Bermuda en esa primera jornada de la Danacap literalmente primera jornada grupo el primer grupo el grupo A tenemos a muchísimos youtubers que están en pantalla hay un momento que no puedo creer que de repente se me está muriendo Tinka se me está muriendo Nato se me está muriendo Loay se me está muriendo Nobru hay un momento que tú dices estos que yo veo todos los días están jugando el torneo y nos están matando increíble hay que decir hay que respetar a los suscriptores que tenían 11 kills creo que fue el equipo que más kills se hizo el equipo de Mocho que invitó a Nascari dos creadores de Free Fire muy buenos Nascari además de que es jugador profesional también hay que dejar claro que también es un gran creador de contenido y merece se merece si hay alguien que está metido en la Free Fire y merece estar aquí es Nascari todo el que no conoce a Nascari con todos los videos y cosas que hace con Mr. Steven TC así que nada es por eso que hoy se merece que volvamos a ver las mejores jugadas de la partida número 1 y si vámonos directamente entonces a la replay repetición de esa primera partida que estamos viendo como Ancari trataba de castigar a la distancia y Nascari ya había caído va directo a la casa a buscar la cobertura y termina castigando por aquí a los que venían cerca y sacas en el sector en la parte baja de Pita que trata de castigarlo pero le suben dos y al final no era suficiente se nos despedía a Inachete cortesía de Amidame por acá estamos viendo el señor Don Gato sí señor el señor Donato y nada más y nada menos que a Luay un dúo que parecía que iba a vencer lo tenían todo y se tiran por mal lugar al final de cuentas se le adelanta la Navidad a 0-8 se termina por entregar el señor Donato ahí le decía venga vengo envuelto con cinta y todo y luego Luay decía también venga que falto yo yo también estoy envueltito en paquetes de regalos se le tiraban donde avisa al señor 0-8 que no perdonaba un sniper pero el contrario tenían ya cuatro asesinatos y castigaba la distancia buen trabajo en equipo para la recuperación un enfrentamiento que teníamos aquí de locos pero adivinen ir a Najari era el mocho triple 6 era un sniper y era talibana la novia sí señor el señor un sniper que no iba a ser suficiente la experiencia terminaba marqueando la pauta y no solo la pauta sino el primer bulla de esta primera sala increíble loco Nazcar y mocho bajas se hicieron siete bajas que esos son unos catorce puntos más unos veinticinco aproximadamente tienen unos treinta y nueve puntos empezando dios mío increíble por estos muchachos empezando ya treinta y nueve puntos miren están ahorita así pero no se pueden confiar no se pueden confiar porque unas partidas malas y ya están liquidados recuerden que solo clasifican 12 y hay 24 van a eliminar 12 le quiero pedir a producción de que si están listos le digan a todos que las queremos mandar rápido queremos que las partidas sean rápidas que vayan rápido que esto sea muy movidito si ya están todos avísale por ahí por el chat que ya le iniciamos que esto va a ser rápido ah no verás que nos falta la tabla de puntuaciones vamos a ver la tabla de puntuaciones muchachos leemos la tabla y a partir de eso vamos a iniciarla porque quiero que sea bastante rápido que sea muy movido que no tardemos mucho pero bueno dios mío killer yo llego y veo esta tabla y estoy flipando los primeros que están actualmente son Santi G y Crono estos dos cracks estuvieron en el sorteo de Fichín que tú puedes participar para mañana que todavía está abierto que está en la descripción tenemos dos cupos para mañana en la descripción puedes participar simplemente tienes que unirte a Nahuara en Fichín ahorita voy a dejar un video para que veas lo fácil que es lo sencillo pero mientras tanto vamos a ver que los suscriptores se están parando durísimo pero qué decir de Nascari y el Mocho que literalmente la rompieron toda con su primer bulla se llevaron ya 39 puntos un no bruiserol que en la tercera posición con 31 puntos un sniper Italia en la posición número 4 con 29 Tinkeruner con 26 Cosmic y XD y Adrián 24K con 26 puntos Ángel Fire y 08 con 21 Androen Silesi con 18 Hamid Di Sakura con 18 adicto al Free Fire y Lata 16 quién lo diría que adicto al Free Fire y que estuviera aquí metido entre los 12 clasificados Brenda y el 2 puntos con 15 Brenda y el 2 puntos con 15 puntos Punisher y Super Javi con 14 puntos y quiénes tenemos que si terminara el torneo ahorita no estarían clasificados y si señor aquí estamos entonces en la posición número 3 Cepolexus y Sirena en la posición 14 Carris y Maki Sirena con 11 puntos Carris y Maki con 9 Johansu en la posición número 15 con 8 puntitos ahí con la chava en la posición número 16 y Abran con 8 puntos en la posición número 17 de Wikidomi Dios con 7 puntos en la posición número 18 Machi Kai y Adoris con 5 puntitos en la 19 el señor Smoke y Denki que tienen alta fanática por ahí pero tan solo 5 puntos la posición número 20 Donato y Luay con 4 puntos 21 para Ina Chetty y Achis con 0 puntos Vicencio y Soy con 0 puntos Mocosa y Sauer con 0 puntos José y Erick Baldo con 0 puntos también Héctor José y Erick Baldo que no pudieron participar en la primera partida por eso es que empezamos con 46 realmente al principio sí estaban pero imagino que como se reinició la sala o algo así pasó no sé gente no lo sé pero bueno realmente me sorprende varios que están ahí en la tabla en el fondo que yo esperaba que estuviera más arriba pero bueno les quedan 4 partidas más ya producción me dice que solamente están esperando que Harrix y Maki tengan descarga en el mapa yo no entiendo si ya les había mandado como 30 veces cuáles eran los mapas cómo no lo van a descargar pero bueno para la gente que quiera saber cuáles son los mapas ah no sí sí vamos a ver cuáles son los mapas que tenemos el día de hoy y todos cuando estén listos los mapas pero primero vamos a ver este video crea tu cuenta en Fitching accede a la comunidad de Naguará link en el chat clica suscribirme es gratis ya eres parte bienvenido a la familia ok 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 quienes tenemos en el primer mapa tenemos una escaria y un mocho que se convierte en el rey de bermuda pero ahora quién va a bajar el infierno bueno entre el infierno y el cielo el purgatorio y se lo va se va a convertir en el campeón de este mapita no lo sé gente yo siento que no va a ser los mismos eso sí algo me lo dice que no va a ser los mismos pero si son los mismos ya no me rapo otra vez ya estoy rapado pero mira lo que quedó el poquito que le quedó ahí le le echan otra vez maquinado tijera purgatorio sí señor segundo mapa entonces vamos a ver quiénes son los que van a purgar su alma los que van a pagar sus pecados los que van a tener una sentencia en este nuevo mapa purgatorio segunda partida que ya se nos viene a continuación y todos los que estén ahí en el chat nuevamente la invitación es a compartir a Decarzula ahí y activarse ahí en el chat para que se note que estás apoyando al que apoya no te quedes ahí callado viendo papá revienta ese chat y dile a todo el mundo hey yo estoy apoyando a Hectorino yo estoy apoyando a Kile yo estoy apoyando a Tinka yo estoy apoyando al señor Mocho Nascar y que fueron los que se llevaron así que pilas ahí pilas ahí prendiéndose en el chat todo el mundo que se note que estamos activos que se note que estamos en la Danacap muchos lo están esperando entonces que se note que ya está aquí esta nueva Danacap y sobre todo Hectorino que ya nos vamos para la segunda partida eso está ahí loco ¿sí? hace poco todo el mundo ¿para cuándo la Danacap? ¿para cuándo la Danacap? pues llegó el día llegó el día y llegó la segunda partida bueno 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 llegó el gran día maestro y me estoy desesperando porque no iniciamos la partida porque hay alguien que no se ha descargado el mapa loco hay alguien que no se ha descargado el mapa y me tiene tenso pero me confirman que me confirman me confirman que ahora sí vamos a tener 48 jugadores Josué y Eric Baldo van a estar presentes al principio no pudieron estar pero ahora sí van a intentar ingresar en esta partida veremos cómo les va a estos dos cracks así que bueno ¿cómo vamos producción? bueno vamos a darle hasta las 21 y 50 si las 21 y 50 no lo tienen mándala dale sí sí lamentablemente gente tenemos que apurarnos el tiempo el oro el oro es tiempo por dos no podemos hay 46 no podemos esperar por dos y me pone tenso gente me pone tenso porque es que yo les mandé los mapas desde temprano yo les mandé los mapas si hay alguno que tiene un problema pues lamentablemente no podemos hacer nada así sea el mismísimo de Jesucristo que estuviera en la partida ya la avisé ya la avisé disculpa que me traba gente pero es que la avisé la avisé entonces ah bueno nada vamos a mandar la producción ¿cómo estamos? mandémosla dale dándala mandala mandémosla 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 quiero que comience esto quiero que arranque quiero que arranque gente no es que no podemos perder a la gente la gente está conectada los participantes no podemos hacerlos perder tiempo a nadie esto tiene que iniciar y si tenemos que eliminar a la gente tenemos que eliminar a la gente que descarguen los mapas ahí le pedimos a producción que descarguen los mapas que descarguen todo y me avisan que en 30 segundos arranca la siguiente partida mi maestro uy 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 30 segunditos no más y ya estamos ahí cerquita de llegar 90 topes gente en la final del año pasado tuvimos alrededor de un poco más de 20 mil si no recuerdo espectadores así que creo que podemos en la primera jornada llegar a esa suma si tú quieres hacer parte de esta historia de la 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 amar al abuelo el tío el primo el sobrino la prima favorita la que tú quieres papurri pero tráetelos y que no se pierdan y están acá porque ya está sonando la avionita por los aires del mapa purgatorio se viene el fuego en la tierra nada más y nada menos que el momento para apagar sus pecados sí señores en este segundo mapa ahí están ya por los aires derrochando talento por todo el mapa purgatorio y estaba una avionita que retomaban las turbinas por todos los aires aquí está entonces Paul hizo que recibió el castigo rapidito cayendo lograba llegar sí señores nos quedaron la isla peligrosa de 08 y Angel Flair quedó con eso parece que no encontraban armas la guerra se va a formar aquí no quieren correr riego y cuidado que tiene Víctor Víctor y P90 así que cuidadito ojalá y sea una sola Víctor porque las dos no las van a montar de seguro los que no saben es que no tienen armas solo tienen una UCI cuidado que eso puesto en la cabeza puede ser todo para el enemigo se prepara entonces para marcar la diferencia Vincenzo que también tiene enfrentamiento lo está esperando un sniper empezando y liquidando qué peso de encima acaban de quitar en este purgatorio y ya sabemos quién fue el primero en pagar los pecados ya sabemos quién fueron los primeros en pagar los pecados y quién va a ser el segundo porque Angel Flair Paulexus antes de irse le dejó un recadito a Angel Flair le dejó un detallito un pequeño detallito pero bueno lamentablemente Paulexus se ha caído Vincenzo quién lo diría que algún día vamos a ver a Luay matando a Vincenzo en una partida de BR quién lo diría que algún día podríamos ver esto si me lo hubieran dicho cuando estábamos en pandilla jamás me lo hubiera creído pero bueno tenemos a los dos suscriptores que están ahorita parándose duro y recordar que uno de los suscriptores está top 1 de la tabla top 1 de la tabla vemos a Josep que termina cayendo termina recibiendo muchísimos disparos y a la distancia vemos a los chicos a los peruanos más duros pero bueno a los peruanos que están durísimos Smoke y Denki que están muchísimos en el chat quiero que ver activos todas las fanaticadas de todos los chats de Tinka, Donato de Aldobru de todo el mundo gente y vemos que Puni, Sherry y Javi terminan cayendo se nos cayó Puni se nos cayó Puni hermano se nos cayó como se le cayó el pera a Puni así que cuidadito porque eso está picantazo qué manera de empezar te queremos Puni te queremos hermano lo que pasa es que tiene que aguantar hermano en la partida el Galvichera entonces se preparan los jugadores aquí sea Nascari también y Mocho cuidado que tienen Quente en la parte frontal vamos a ver que quieren ir a la guerra se prepara la distancia preparen apunten y el fuego que se clava en el picho a las espaldas lograba castigar y sigue sumando daño Nascari que va quiere terminar el trabajo quiere castigar a toda cosa se prepara Nascari lo tiene al costado derecho lo estaban esperando lo castigan Nascari que tiene que poner la pared lo rapidito Mocho que llega al soporte a ver Adri para donde va venga que no pa' eso el kickshot 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 y al piso Mocho que pone doble pared para tratar de castigar Adri que estaba ahí castigando por un costado buleando entonces la estructura trata de levantarla mira el Mocho que se defiende bien Adri impactar en la pared que buena la defensa ninguno se quiere regalar ahora mientras estamos viendo que parece que Angel Fire le está pasando la factura a los suscriptores que se recibía por ahí el castigo cortesía del veteranísimo creador de contenido el señor Angel Fire si papurri aquí está no papu ay 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 parece que los suscriptores se están dando los suscriptores que están durísimos acaban de remontar y vemos que The Week y acaba de ser eliminado por el equipo de Nobru vuélvame a ponerme el pvp vuélvame a ponerme el pvp que estábamos viendo que pasó que pasó el pvp épico y creo que se lo terminan llevando se terminan llevando al jugador a Adri los jugadores es que era un 2 contra 1 pero aunque fue un 2 contra 1 hay que admitir que el loco se paró durísimo que el loco se paró durísimo y mientras tanto vemos que Adicto al Free está rompiéndola está reventando y vemos que reviven a otro jugador vamos a ver qué está pasando ahorita en pantalla porque esos jugadores esos que revivieron ni sé cómo se llaman ni sé quiénes son pero no vi el nombre pero hay que verlo y mientras tanto vemos a su aguarismo cosas que están haciendo el campeón 3-4-25 se están refugiando dicen yo a puro punto de posición clasifico y vemos ah es la chama claro dice cham según yo es la chama y según yo no ah no aquí está la chama es la chama versión man sí no la chama versión man pero bueno vemos un Johansu que está rushándolo a ellos dos y abandona Johansu y la chamba que ahora ya no es la chama sino la chamba mi primera chamba me estamos viendo ahorita en este momento que terminan confirmándole Johansu está en el agua ay si se dan cuenta que está en el agua ay si se dan cuenta que está en el agua ay si se dan cuenta que está en el agua termina dona quien era dona ese equipo le preguntaremos a producción quien era ese equipo a lo mejor hasta era un infiltrado hasta lo mejor era un infiltrado porque no no estaban en la partida anterior no estaban no estaban en la partida anterior no sé de donde salieron pero pues cositas que pasan cositas que ocurren pero bueno vemos en otra boca machica y adonis campeando y al lado swower y y mocosa campeando también gente no me lo puedo creer gente no me lo puedo creer pero bueno parece que yo quiero ver el mapa quiero ver el mapa en este momento y ya solo tenemos 16 vivos perdón 16 equipos vivos quiero ver el mapa le vamos a pedir la protección que ver el mapa y mira yo digo que se va a cerrar tirando se va a cerrar arriba donde está santi y y cronos creo que creo que estarían ahí arriba pero bueno mientras tanto vemos que están reventándose a los suscriptores se los terminan confirmando cerol cerol se termina llevando a los dos suscriptores creo que se los confirmó a los dos no sé si el nobru también pero están duros están duros cuatro eliminaciones en esta partida se están llevando a todo el mundo loco ay mi madre ay mi madre cuidado que se están llevando a todo el mundo ojo al tejo que este equipo se está poniendo cada vez más difícil de tumbar y nada este es el momento de calma en el que se cierra la zona cierto ese momento de tranquilidad los chicos están terminando de agarrar su luz la zona está cerrando están huyendo de lo que serían los rayos pero ojo quizá paz esa tranquilidad no dura mucho prepárense para la guerra ya estamos viéndose entonces las primeras balas caían por ahí los primeros plomazos lata tiene que cubrir sin achete que está bastante cerca vamos a ver si logra contactar ahora en cualquier momento se puede ver algún afectado el bombazo y lata que se lleva tremendo bombazo no le queda otra salida el señor adicto que la de correr corre a correr los lakers rapidito a correr adicto entonces que era que ha sigado a mi edad y segura que caían entonces por otro costado el mapa se los dije la paz no va a durar mucho lo estamos viendo como querían castigarlo venían y llovían también balas granadas de todo termina por caer ahora y adicto ahí poniendo entonces en práctica la de correr la del cardio sí señores poniendo y estrenando ahí los hay cuidado que ya lo marcan por ahí parece que va a recuperar tiene un item no no le permitía el revivir y ahora se va por ahí con un nada más y nada menos que con un gpi en la espalda con una notica que dice mátame por favor vamos a ver si lo logra así que cuidadito con eso mientras estamos viendo la estratégica la tactical position sí señores el campeón de mágica Brenda que tiba de frente dos tiros en mano quiere castigar la escopeta que termina por llevar Brenda el power gears que termina diciendo presente en esta dana capa para poder femenino que llegaba como también le está llegando Lucy y Antronix que vienen aquí queriendo castigar el dos puntos que se prepara Antronix que viene metiéndole el rus entonces se prepara en este momento la pared crua la distancia el dos puntos que quiere castigar se prepara entonces Antronix sí señor cobertura por el costado derecho Lucy que se le iba de frente ahí viene la M4-1 sí señores mano la tiene el dos puntos de frente Brenda también cubriendo el otro costado cuidado que Brenda termina por colocar pared de club las granadas los ácidos que empiezan a hacer efecto entonces en las paredes Lucy que viene rotando por el costado derecho otra granada por la parte alta buena la cobertura de ambos Brenda que no se quiere regalarla para el club que termina poniendo Antronix por el costado derecho siguen avanzando ninguno se regala sin embargo por ahí entonces el posicionamiento mejora para ambos así que cuidadito con esto las balas por la parte baja están castigando a Lucy que termina buscando una pared club por la pata literal lo estaban que castigan Lucy que se percataba y ponía Antronix que no puede hacer nada lo mandan al piso tremendo cabecero Brenda que vuelve el derribo el root de Brenda uy nada escopetazo pero no mejor entonces Lucy que la manda al piso cuidado el dos puntos y Lucy el dos puntos y Lucy el enfrentamiento aquí está uno está en el cero termina siendo confirmado un tremendo cabecero MP40 y el dos puntos que dice I got it baby te tengo y toma que eso es mío tremendo enfrentamiento que veíamos que picante está Sadana está muy picante y vemos un Santin Crono que lo revivieron porque el equipo Donato se lo había llevado creo que se lo había llevado o el equipo de Nobru no sé quién se lo había pero vi que le dieron le dieron fuerte le dieron fuerte al equipo de Nobru le están pegando duro pero mira puede ver que se puede revivir aprovechó que no se terminó de cerrar esa zona para poder revivir a su compañero utiliza la habilidad utiliza todos los trucos pero creo que le viene gente vamos a ver el Nobru a ver que cómo se para tiene enfrentamiento en este momento será que viene izquierda derecha tiene un Tinka Tinka versus Nobru y desarmaron toda la cara Nobru lo destrozaron y lo mandaron para Birmingham pero mientras tanto a la distancia vemos que Santin C y Crono que están ahorita reventando pero para qué hablé para qué hablé dije que estaban reventando y parece que se lo llevan en 3 en 2 en 1 no pero se escapa Santin C es el verdadero escapista y no van a confirmar su kill que dejaron miren esa jugada que hizo usó el pantalla no qué bueno que es qué bueno que es y vamos a ver que Cerol se puede ir se puede caer se puede caer porque lo están rushando están metiéndose todo Crono que se termina desangrándose vemos que Joy termina levantando la mira a el 2 puntos Pac-Man que cae al suelo el equipo de Pac-Man y Brenda García que puede estar peligrando parece que lo van a levantar no se ve confirmado hay chance Cerol que termina escapando y no para qué hablé porque vemos a un Joy que termina confirmándolo un Crono que termina muriendo solo queda uno de parte del equipo que está top 1 y parece que se va parece que se va porque ya le queda muy poco vida a Tinka que termina confirmando al jugador y efectivamente el equipo de Tinka y Runer que se ponen maníacos se llevan a medio mundo mientras uno se cargaba en el PvP uno versus uno por aquí el otro por la distancia termina llevándose a los brasileños termina llevando a Cerol y la tabla se va a mover la tabla se va a mover porque aquí está pasando de todo está pasando de todo tanto tanto así que me quedé concentrado lindo como se estaban dando balas ahí me quedé en estado de shot en estado de estoy bugueado tranquilo estoy agarrando señal así que cuidadito con eso se prepara entonces mocosa que quiere soplarle los mocos entonces a un rival le lo estamos viendo es el señor Adoni que está con mágica los cuales se han dedicado a pagar la renta a habitar esa casa venga señor que los bienes no se pueden dejar perder dicen ellos mejor nos quedamos vivimos aquí y así lo están haciendo dice mapa de purgatorio pero no por mucho porque Adoni trataba de cacigarlo se prepara mocosa está a la borde de la zona segura está tratando de cacigar suave y llega por la parte trasera los dos que le caen entonces vale señor Adoni mágica que dice ay se tumbaron yo mejor me golpe de arriba ahora termina bajando la caciga mágica que revienta que noventa en mano ese me quedé para ti papá la táctica el posición que termina dándole toda la ventaja al factor sorpresa mágica solo esperó y castigó castigó tan contundentemente que se lleva a un dúo y dice aquí soy yo avanzan asegura la quinta posición Nascari que se preparen entonces saben que tienen tricks y asesinatos y ahora toca sumar por el top lo estamos viendo aquí como Mocho también aguanta Mocho que está mandando el mensajito ahí calma mami prepárame arepita con queso y chocolate que eso es lo que voy a comer yo así que se prepara hay que le dan pinta eso al Mocho lo están esperando Vicenzo que dice cinco asesinatos y no vas a repetir nada que se nos despide Denki que castiga cuidado la barra que termina castigando la distancia a dos nueve la franco que termina siendo de la suya buena cobertura Vicenzo se prepara Denki que está aguantando sabe que le van a caer por la parte trasera a los francos que empiezan a hacer de su propia ayuda ahí esa doble pantalla a verme señor de esa producción de la Danacab que el castigo la barra la doble franco para Denki que está metiendo tremendo rull cuidado con Vicenzo que no le queda otra que aguantar buena pared de Denki trata Vicenzo de castigarla por el costado izquierdo M10-14 un tiro quería jugar quería pegar en la parte alta pero no se lo permite en chat buzzer y espera y saben que que está arrullando la buzzi que empieza a castigar a los suyos Joy que se descubre bien pero no por mucho parece que no va a aguantar porque le está metiendo tremendo rupa está aguantando Joy Vicencio te pregunto en Torino tenemos tenemos un Buya para el equipo de Vicenzo y Joy las leyendas del Free Fire con 500 de pin que debe tener esa gente acaban de obtener el primer Buya el segundo Buya de la noche no me la puedo creer no me la puedo creer este torneo es de locos primero estaba el primero suscriptor y ahora un tipo que tiene 500 de pin termina ganando la partida no puede ser se nos cayeron los grandes de Perú se nos cayó Smoke y también hay que destacar que vimos a un Tinka pegando como Coto durísimo Tinka bien ahí bien ahí muchachos la tabla va a cambiar hay muchos que se van a sumar más otros que van a bajar y esto va a estar bueno va a estar bueno y atentos gente que va a ir más rápido las salas van a ir más rápido van a comenzar más rápido me mandan la información le avisan a todos por el chat que lo vamos a mandar que se preparen como que si lo mandamos en un minuto que no tienen tiempo que le vamos a mandar de una vez así que nada hay que avisarle a Harrix que vaya entrando entra ya terminó la sala le mandan miren así que bueno pero mientras tanto voy a dejarles las replays con Killer para que vean esta obra de arte de lo que fue esta partida de Free Fire si sin duda alguna nos vamos a los mejores momentos la replay ahí lo estamos viendo cuando confirmamos entonces a la chama en versión chamo man si ahí le estamos viendo acompañado de Johansu en la parte de central un Johansu que iba a agarrar entonces su regalo de navidad adelantado apenas empezando el año en el mes de enero veía a RG4A a la distancia y le decía venga acá papurri para donde va venga que no es para eso y sumaba su segundo asesinato luego veíamos esa escena ahí previo a la final al cierre de ese mapa de purgatorio una mocosa que interrumpía la base a Donnie mágica que hace rato estaban ahí aguantando en esa casa y decían no venga acá no tengo zona tengo que rushar tengo que ir a buscar suave que se iba entonces por el costado derecho interrumpía la sorpresa Donnie sufría derribaba entonces mocosa que al primero y le estamos viendo como terminan por confirmarlo sin embargo llevaba a mágica y decía ah venga acá si estás aguantando factor sorpresa toma lo tuyo luego el cierre aguantaba Denki aguantaba Denki y Joy que casigaba disminuía la vida entonces de su rival trataba de casigar con la jab buzer y la escopeta que no hacía falda trataba de casigar a toda cosa sin embargo le estaba dando tremendos dolores de cabeza Denki pero al final el trabajo en equipo de Vicenzo y Joy termina por marcar la diferencia y llevarse nada más y nada menos que esta segunda partida en el mapa purgatorio me dijo que vale la pena la revisión otra vez si 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 ellos quieren que veamos como mágica usó su tactical position si 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 fue muy buena Vincenzo y Joy que terminan llevándose ocho eliminaciones lo cual es un montón les va a ayudar mucho porque creo que en la primera partida les fue bastante mal creo que les fue bastante mal realmente esto me pone contento ver que la gente de abajo sube que los de arriba bajan para que sea aún más competitivo y que la gente tenga que quedar hasta el final para saber quién clasifica y quién no bueno pero bueno les vamos a preguntar a la producción si ya tenemos la tabla ¿tenemos la tabla lista? ¿producción? no la tenemos lista pero ya está me dicen que está a fuego lento me dicen que está listo que tomo agua y ya está listo a ver no me dijeron que va a estar listo tampoco así de rápido pero si va a estar muy rápido pero gente quiero preguntarles a todos ahorita en el chat quiero que el chat reviente y digan a quién le van del 1 al 10 qué tan bien se ve el torneo qué tan bien se escucha está bueno va mal díganme todos los detalles gente díganme todos 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 los detalles los voy a estar escuchando los voy a estar leyendo en pantallita así que aquí killer ¿cómo has visto este torneo? ¿cuánto le das a este torneo? yo creo que ha sido el mejor y más legendario por lejos y eso que solo llevo dos partidas pero la diversidad de jugadores que tenemos lo épico que están jugando los durísimos es increíble no, no, no para mí darte mi opinión es importante pero más importante aún lo que nos acaba de decir la vocecita la conciencia el señor Teddy que ya tenemos tabla Héctor ya tenemos la tabla entonces y la cosa va de la siguiente manera en la posición número 1 8 triple 6 y Nascarico pero cuidado 63 puntos en la primera posición y adivina Héctor la segunda está empatada con 63 puntos Santi G y Crono nuevamente siendo dolor de cabeza de los experimentados desde el chat dice el ser suscriptor a estar aquí jugando la Danacat si tú también quieres tienes oportunidad ahorita te explicamos cómo en la tercera posición Nouru Icerol con 60 puntos en la cuarta Tinca y Runer con 57 en la quinta Vicencio y Choi con 41 en la 6 Antronis y Lucy con 38 en la séptima Brenda y el 2 punto con 35 en la octava Cosmic XC y Adrián 24K con 31 en la Noen Ángel Feiri 08 con 30 en la décima Machi Cayadonis con 29 Boom Sniper y Tali con 29 puntitos ahí en la en la posición número 11 y en la decimosegunda el último que está clasificando por el momento hasta ahora es un Widenki con 28 puntos Héctor la otra tabla la otra parte de la tabla está exolada hasta el momento ok vamos me dicen por ahí loco me dicen por ahí que no nos da tiempo ni siquiera mostrar nada que ya comienza la segunda partida que ya está arrancando que no nos dio tiempo de nada gente yo no nos dio tiempo de avisarlo me están avisando que ya la partida yo tenía que la mandar rápido pero no es tiempo ni siquiera de mostrar el video para que participen mañana y puedan estar en este torneo unidos y a Fichín y al en Aguara en Fichín si ustedes se unen a Aguara en Fichín van a poder participar en la Danna Cup es súper sencillo a todo el mundo a partir de ahora en este momento está activo y hace rato también está activo de que si ustedes se unen van a estar participando en un sorteo para estar ahí y estar como los primeros así que nada mostramos el video y empezamos de una vez la siguiente partida crea tu cuenta en Fichín accede a la comunidad de Aguara link en el chat clica suscribirme es gratis ya eres parte bienvenido a la familia vamos a ver los mapas mi gente tenemos la primera que se llama Nascar y Mocho luego llega Vincenzo y Shoy y ahora viene Next Terra que nos dicen que en 10 segundos va a salir el avión el avión está por iniciar arranca que arranca el avión está saliendo está comenzando y ya que suena que suena que suena la violeta retumba en las urbinas por los aires en este Free Fire caloroso papá caloroso Free Fire que calor está haciendo en esta Danacab tremendo tremendo el fuego que se está viendo emocionante la primera partida desde la primera la segunda y esta que es la tercera entrega de esta primera jornada prepárense porque la Danacab está vueltas sí señora ay sí señores está de regreso y demostrando que tiene los mejores creadores de contenido en ella ay que son duchos ay que son no sé qué y qué papás son los mejores aquí y esto es la Danacab se prepara el castigo a la distancia Dinky que trataba de castigar en la parte alta pero no se lo permitía al picho se quedaba cuajada la mira de esa XM8 a la distancia castiga talibana que se asomaba y también recibía castigo que dio con Dinky peligroso un sniper Dinky también para castigar en la otra cara en la moneda así que prepárense un sniper también cubriendo la parte de atrás qué manera de empezar y se mapita se están viendo las palas llueven por todos los lados se prepara entonces y los jugadores por otro costado también reposicionándose todos haciendo su luta hasta el momento un minuto veinticinco de partida y acá el primer dudo Santi y el crono que quieren recuperar la punta quieren recuperar la punta los seguidores papá están castigando están desarmando por completo dúo que se la atraviese dúo que termina sucumbiendo papá ante el poder del chat damas y caballeros sexto dice la dana capa la dana donde vemos a un Santi y crono top unos del torneo no me las puedo creer que los suscriptores se están parando más duro que Raimundo y todo el mundo pero bueno lamentablemente se encontraron con la chama y Johansu es el primer equipo eliminado también nos damos cuenta de que tenemos ahora si 48 de 48 48 48 y mientras tanto vemos que Noblu termina confirmando a Mocosa la tira al piso su agua podrá revivir a su esposa a su novia a su amor le da tiempo le están pegando lo dejaron a un tiro lo dejaron a un beso pero ya lo rusharon ya viene Cerola a llevarse la kill el verdadero se robó la kill pero mientras tanto vemos que Jordan se lo está llevando se lo termina confirmando y el equipo de Mocosa termina cayendo al piso y a Donis TH que también a la distancia se llevó a uno el equipo de Machica que se lleva a uno lo confirma pero ¿qué está pasando crack? ¿qué está pasando? ¿a quién se llevó? quiero ver a quién se llevó a Donis TH mándenme la cámara mánden al helicóptero el teleport quiero saber ¿qué está pasando? en la Danocop todo quiero ser omnividente omnipresente y omnitodo pero mientras tanto vemos aquí la batalla en este momento ¡Uy! Harrix que cae por Puni no me la puedo creer Puni se hizo una kill Puni se hizo una kill y ¡ay mi madre! Nauru que está cazando al Tronix pero no Tinka se lo lleva primero Harrix y Maki que caen al piso Paragüe que termina llevándose a Maki Paragüe es Paragüe o será para mí que no es Paragüe para mí que es creo que es Javi en la cuenta de Paragüe sí, sí, sí me parece que es Javi en la cuenta de Paragüe por eso en el título de su esto se llama Javi y Puni entonces es lo más probable pero mientras tanto vemos un Cosmilla Adri que la verdad sinceramente no conocía a Adri pero pega muchísimo no cayó el mocho cayó el líder de la tabla de clasificación y no sé dónde está su dúo que lo están buscando a Nascarin pero ya cayó ya cayó el top 1 de la tabla cayó al suelo y por un momento creo que van a seguir sumando van a seguir estando arriba los suscriptores pero no mentí porque mira porque mira lo terminan llevándose a pesar de que si van a Nascarin tienen una oportunidad y Cerol que a la distancia confirma a Machica le da piso van a darle un abajazo pero no la escopeta que se la ponen en la espalda en el pecho pero todavía tiene una chance todavía logra el equipo de Colombia de sumar puntos y en la distancia el equipo los suscriptores loco ¿qué está pasando con los suscriptores? explícame hermano explícame están de locos definitivamente estos chicos están dando rindas sueltas a su talento querían la oportunidad la buscaron la ganaron ahí en Fijini y ahora están aquí en la Dana Cup demostrando que tienen talento suficiente para poder hacerle pelea a esos creadores de contenido ¡Viva Donis! era el último en el 2 de Machica pero ¿qué está pasando? que alguien le ponga la camisa de fuerza el chaleco a Nouris está volviendo loco con esa Ana Cup está repartiendo cabeceros hate shot hate shot hate shot no brudes de Brasil hate shot tremendo cabecero a Donis que sufría tremendo precisazo otro que se asomaba venga no sé chismoso papá y lo manda para el piso también con un 208 a la cabeza pero ya lo logran recuperar se preparan ahí apuntan preparen y confirma Vicenzo cuidado con Joy era el momento de recuperar si lo lograba por las manos de trasera ¿dónde te sentaste muchito? ¿dónde te sentaste? papá termina cayendo dos asesinatos para el dúo de Vicenzo y Joy así que cuidado porque Nouris por otro costado del mapa haciendo de la suya y mira lo que estamos viendo crono que derriba a Luguay los suscriptores están siendo papá un tsunami sueldo arrebasándose todo lo que va a su paso Santini y Crono los suscriptores están que reemplazan a todos los creadores de contenido cinco asesinatos para ellos se acaban de llevar al dúo legendario al señor Don Gato al señor Donato y al Wacker Papurri lo mandan directico para el piso que no sé que estamos viendo está Danacop está del 8-0 el que castiga un Mouru que se lleva sexto asesinato que es el líder de la partida de Brasil también se enciende Brasil también dice presente latan con los suscriptores ¿qué pasa Héctor? ¿qué trajiste en esta Danacop que todo el mundo está crazy? todo el mundo está crazy la danopop más loca que he visto gente de repente el top 1 se lo matan de repente un suscriptor se vuelve loco los brasileños sacando los poderes un Donato y Luguay que no ha podido terminar de encajar un Donato y Luguay que no ha terminado de poder encajar en las partidas loco están cayendo tres partidas oh ya tres partidas que no pasan del top 12 creo no sé si eso le va a ser suficiente para poder clasificar pero le quedan solo dos oportunidades para avanzar a la gran final y hay mi madre que esto se pone bueno hay mi madre que eso se pone entonces creo que le han volado la cabeza como seis veces en esta partida pero míralo ahí sigue ese loco no lo detiene nadie ese loco tiene entre seis a la clasificación y no hay nada que lo va a poder detener no me la puedo creer no me la puedo creer oh viste el loco cada vez que se asoma le pegan un tiro pero aún tiene 87 botiquines pero mira tanto vemos que los loco pero está viendo los brasileños como están jugando loco están comprando listas de eliminación loco ellos creen que tengan una clasificatoria para ellos esto es una clasificatoria dios mío los brasileños una clasificatoria de PC que no es lo mismo cuando estás en PC que tienes que ir a cazar a la gente si lo estamos viendo mira eso también con tremendo cabecero pero que está pasando aquí loco te reparten cabecero parece que la insanidad se activa y sana todos estamos tranquilos tinca por otro ya eso se salió de control esa es culpa tuya Héctor pero mira veo que tinca sabe detonar a los brasileños lo he visto ya detonar dos o tres veces por partida ese carro que no va a llegar muy lejos un 157 que recibe el equipo de Boone Sniper le dio tiempo de avanzar le dio tiempo ¿qué pasó? fuck ay 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 que ale pero mira lo van a matar ahora mira mira pero yo no sé de nada ¿quién es eso? Dios mío Dios mío llueven las balas Runer que casigan el fire es Runer es Runer que llega corriendo Vicenzo que llega por el otro costado papá el sánduche y no de jamón y queso sino de te moriste compadre aquí le están llegando Runer que termina cayendo los tres francos que están entonces ocupados Vicenzo por el otro costado Tinca que queda tan solo un pelín si salvaba a Tinca como lo logra llegar ahí en un segundo le bastó y ahí va a recuperar a Runer cálmate cae en el fire y 08 que se nos despiden Dios mío qué pasa aquí papá tráiganos dos kilos de voz que se ocupan aquí de cuidado con eso el castigo Tinca con la Franco de arriba uno a la distancia logra castigar aquí viene Santi y los suscriptores que están recibiendo castigo tremenda para él que termina colocando otra vez castigarlo por el costado derecho buena la cobertura no lo logró revir ahora sí papá lo pone en pie un segundo tiene para castigarle la cabeza pero no le veía queda un suspiro papá cálmate aló sí servicia domicilio aquí está su paquete y toma lo tuyo baby lo que hace Santi papá se teletransporta la cara de Ángel y le rompe el bigote le revienta la quicada lo castiga la trogon y logran llevarse a otro hucho asesinato que alguien me diga que estos muchachos que te estás perdiendo Free Fire Lee que te estabas perdiendo dan a todos los suscriptores que están haciendo de la suya mira eso Lucy a la distancia Héctor definitivamente se salió de control de la suya buen uso de habilidad de teletransportación y de todo aquí sinceramente están todos convertidos en Saiyajin no te la puedo creer tienes razón loco todos parecen unos Saiyajin enfermos con el franco con la literalmente todo lo que ves ahí arriba le rompieron con la cabeza un woodpeaker usaron teleport usaron esto usaron habilidad no me la puedo creer lo que está pasando en esta partida ay mi madre vemos aún de Wick que está recibiendo muchísimo daño vamos a ver si Wick puede clasificar porque la verdad que sus dos partidas han sido malas pero esta es la que mira mínimo está ya está en el top 10 no tienen eliminaciones no te sirve tanto estar en el top 10 no tener eliminaciones porque viene alguien que está medio en el top y se hace 5 kills te pasa pero uff un montón y vemos que Nobru termina al final confirmando Antronix recuerden que lo estaba cazando recuerden que lo estaba cazando y termina siendo la presa Antronix de Nobru termina siendo la presa se lo termina confirmando y Vincenzo que anda modo maniaco y le vuela la cabeza y Nachete a ver a ver mándeme ese pvp pero mira el Nobru que se enfrenta con Adicta Free Fire y mientras tanto Crono que le vuela la cabeza ay mi madre y Choy vemos a Lata que en este momento es el único jugador en pie de parte de Adicta Free Fire se le metieron se le metieron se le metieron los brasileños que tienen 10 kills el campeón haciendo y demostrando mientras tanto vemos un Nachete que queda en pie intenta enfrentarse contra Vincenzo y Choy que tienen 800 de pin pero él también tiene 800 de pin porque es un enfrentamiento europeo aunque no se le queda Albania ah no no si si es un enfrentamiento europeo porque loco está en Reino Unido así que tremendo enfrentamiento pero no le da tiempo de nada porque vemos a un The Week y su dúo que es The Jordan que está intentando pegarle pero le volaron todo le volaron todo a The Week y ya se le metieron se le metieron Vincenzo se le metió se le metió se le metió a usar una Sonia pero no hace falta alguien que le avise que Sonia ya está obsoleta ¿será que Vincenzo si hace la cague pa' qué hablé pa' qué hablé pensé que se hacía la doble pero no ya se confirmaron ya se lo están llevando hecho hoy que es el único que queda en pie vemos un Cerol que está corriendo ¿cómo no? hizo la del lagguiño el verdadero lag a un bodo maniaco eso también tiene lag gente es un enfrentamiento de gente que tiene mucho lag y aún así terminan ganando pero bueno vemos que loco Killer ¿qué está pasando con los suscriptores? ¿cómo los suscriptores le están ganando a todos los influencers de la TAM? ¿qué está pasando? sé que está pasando pero sin duda alguna ahí son muchachos se tomaron ahí todos papá todo el asunto muy en serio y saben que castiga que dio con Nauru nuevamente se teletransporta para buscar una mejor posición Sandy G y Krono aún se asesinando a la distancia quiere castigar come lo suyo papá desde Brasil para la TAM toma así es que se pega lo liquidaron en cuestión de segundos no te me quedes quieto hermano porque el preciso mira está desacatado está sueldo está bailando al ritmo de la samba de Brasil el campeón diciendo presente defendiendo a toda cosa los puntos para sumarle vamos a ver Nauru que tiene el actual campeonato si logra sostenerlo por el contrario estamos viendo Nauru que se prepara y agarró la Franco Guito que termina cayendo Cerol que se prepara aquí estamos viendo Brasil versus Latam se prepara entonces cuando tratan de rullarle las granadas que a la distancia terminan cayendo pero en mala posición se prepara Guito que busca la cobertura que termina cayendo cuidado con eso la distancia Guito que quería sorprender papá tiene más ganas que vida se está curando tiene más ganas que vida tiene que aprovechar los segundos que tiene para aplicar los botiquines trata de castigar uy que pasó el lag el lag de Cerol que le termina pasando la factura se queda quieto soy todo tuyo le deciden poseeme y lo posee y lo manda al piso se prepara Nauru Nauru que viene al rescate Cerol que va a estar de pie encuestado de segundo encostado segundo lo derriba tremendo bomba se está metiendo tremendo Ruz tiene que castigarle a Rekord así señor recorta la distancia tiene que castigarlo está encerrado cuidado con esos ácidos pensé que era una granada si era una granada no era todo prepara con la trogón sale uno lo castiga y el campeón dice que tenemos tremendo bulla de los brasileños tenemos un bulla europeo un bulla de colombianos y un buña de brasileños solo te lo digo así para que veas lo legendario y épico que es este torneo para que tú veas el nivel tenemos gente de todos lados del mundo sorprendentemente lo que están haciendo y miren los suscriptores que estaban al fondo de la tabla acaban de quedar top 2 los suscriptores que estaban en el fondo de la tabla acaban de quedar top 2 y los que estaban de primero bueno creo que también hicieron bastantes puntos la verdad para que negarlo hay unos suscriptores que son muy diferentes hay un equipo de suscriptores que fue aleatorio gente no fue que nosotros decimos vamos a meter a suscriptores más pros no 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 fue totalmente aleatorio gente fue totalmente aleatorio no teníamos la menor idea quién le iba a tocar a quién y mira le tocó a suscriptores que son muy pro y a otros que se hacen cero kill pero mira quedaron top 2 quedaron top 2 no mataban a alguien o si mataron a alguien fue un milagro pero miren están top 2 lograron el top 2 impresionante de estos chicos muchachos se están parando de manos se están parando de manos pero nada hay que también yo sé que lo estoy ignorando pero es verdad es verdad ganó Brasil ganó Brasil es seguramente un equipo que va a obtener puntos de cara a la final así que muy bien ve parte de los brasileños me preocupan muchos jugadores que quiero ver la tabla quiero ver la tabla le vas a preguntar a producción apenas tenga lista la tabla pero mientras tanto tenemos unas par de replays ¿por qué no las miramos? ¿por qué no las testemos? ¿por qué no vemos cómo fueron las mejores jugadas de esta última partida? ay Dios mío entonces vamos a verlo acompañado de más de 20.700 suscriptores que nos están acompañando vamos gente el primer día hay que romper los récords como Puri estaba rompiendo uno aquí si Puri pudo romper algo por primera vez en su vida ¿por qué no rompemos nosotros el récord? mentira Puri se paraba duro aquí lo veíamos y llegaba Javi cuando derribaban a Puri a decirle calma amigo aquí estoy yo sabes que contás conmigo siempre pero boludo calmate y ahí lo estamos viendo luego Alex y yo sé que querían dar la sorpresa pero creo que no le iba a durar mucho se aguantaron un montón ahí tenían que haber castigado luego no veíamos el enfrentamiento de yo y Vicenzo por ese costado un Vicenzo que logró castigar aquí Mochito que se nos iba recordemos que unos minutos antes Nascari había logrado revivir a Mocho y era el último sobreviviente luego un Santillí Crono que tenían un buen número de asesinatos 11 eliminaciones para ellos en este momento para castigar a Bran y Wicton las granadas y cuidado con no brugueses teletransportaban lo decíamos bien un buen movimiento movimiento que al final no iba a durarle mucho luego me lo mandaban para el piso aquí se quedaba quietis y Cerol le decía oye que pasa ahí dos segundos y vas para el piso esto fue muy épico si esto aquí Wigito mira logran revivir a Cerol un bombazo lo manda al piso y luego queda nada más y nada menos que contra Nubro Nubro quedaba vivo pero tocado se cura rapidito aplica el primer boteguín luego rompe la celda sale del encierro en Torino y adivina que pasó después Brasil le dijo espérate papá vamos a bailar samba increíble increíble los brasileños gente y sabes que fue lo peor que me acabo de dar cuenta ahorita que no me he dado cuenta los brasileños mataron a nuestro mejor equipo de la TAM no me la puedo creer y lo mataron legalmente tipo en un pvp uno para uno los mató legalmente nuestro mejor equipo de la TAM en los que estaban representando que aunque no eran millones de youtubers igual eran unos suscriptores eran ustedes unas personas como ustedes en el chat literalmente pero bueno antes de ver la tabla de posiciones les quiero decir a todos de que pueden participar en la Danocop simplemente uniéndose a unirse en aquí les dejo un link en la descripción un comentario fijado para que puedan participar en ese sorteo así como están ahorita viendo a ese equipo que está top 1 en la tabla que no lo sabemos porque la tabla puede cambiar también puedes participar simplemente sigue a Nahwara únete a Nahwara en el hub en el hub en Fichim es muy fácil el hub de Nahwara en Fichim realmente es muy muy sencillo el link está en la descripción en el comentario fijado es un sorteo que se va a hacer hoy así que aprovecha no es que lo voy a dejar para mañana no no hazlo hoy loco pero bueno tenemos tabla de posiciones vamos a ver la killer vamos a ver que tenemos aquí porque mi killer tenemos ahorita ay mi madre no 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 lo voy a decir no lo voy a decir pero dilo tú dilo tú dilo tú señores todos los que nos están viendo déjenme informarle que afortunadamente para los de Brasil desafortunadamente para nosotros Nobrugiseror en la primera posición el actual campeón Nobrugiser Nobrugiser Anacap va por segundo su segundo campeonato en línea lo demuestra primera posición para ellos 117 puntos en la segunda Santillí crono los suscriptores que están haciendo la pelea que nuestros creadores no han podido y cuidado con eso Vicenzo y Choi con 73 puntos Tinka y Runner con 71 en la cuarta, Mocho y Nascari que bajan hasta la quinta posición con 67 puntos en la sexta Smokey Denki con 51 en la séptima Antronis y Lucy con 51 en la octava Ángel Faid y 08 con 47 Amidati Sakura con 43 Wigito y Abraham con 42 Adicto el Free Lata con 40 Brinda y el 2 puntos en la decimosegunda posición con 38 el Reizo, ya los conocemos Héctor pero están quedando fuera hasta el momento Las personas que están quedando fuera en este momento es un Boone Sniper, un Cosmic XD y Adrián 24K, Machique Ayadonis Punisher Super Javi, Donato y Luay se están quedando fuera y Nachete se está quedando fuera The Wigito mi Dios, Paulexus y Serena Josué 07 y Eric Baldo Mocosa y Swower Johansu y La Chama Harrix y Maki Son las personas que se nos están cayendo en este momento son las personas que no están clasificando un Harrix que la verdad me da pena por él pero no tenían los mapas descargados el tiempo era oro pero fíjate Josué tampoco y Eric Baldo jugaron una partida y miren dónde están en la tabla de posiciones no me lo puedo creer tienen un montón de puntos mucho más que Mocosa y Swower que es Johansu y La Chama que están hasta el fondo de la tabla pero bueno hay algún mirando para ellos y la producción si ya están todos listos mandemos la siguiente partida me mandamos la siguiente partida pensé que era la partida perdón sí, sí yo estaba medio estaba como que me la creí me la creí no, a mí también me troleó Teddy producción, producción ¿cómo estamos con la siguiente partida? sí ok mostramos un videíto para que entiendan lo que habría dicho para que puedan participar en Fitching en el Hub de Nahuara y mostremos el video crea tu cuenta en Fitching accede a la comunidad de Nahuara link en el chat clica suscribirme es gratis ya eres parte bienvenido a la familia mapas tenemos para el día de hoy vamos a volver de vuelta un bermudita y un purgatorio es lo que nos queda la posibilidad de los 12 que acabo de nombrar yo ¿por qué me toca decir a los 12 que están eliminados? me quema me duele me lastima pero creo que me hubiera dolido más decir que los brasileños nos están rompiendo todo pero bueno vamos a ver qué pasa muchachos a qué equipo le van veo mucho apoyo de los brasileños en el chat están los brasileños todos es que Nubru tiene ahorita 40.000 espectadores él solito tiene 40.000 y no Icerol tiene casi 30.000 también espectadores una locura estos muchachos se están pegando durísimo pero bueno vamos a ver qué pasa ahorita mi gente ya va a empezar la partida me están informando que suena 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 la avioneta caen los supervivientes ahorita vienen ahorita vienen y me dan copyright por esa frase que no es mía que es de nuestro buen amigo Javi Becker Javi Becker y Alan Quintana que es de ellos es su frase patentada pero desde que ya les mandamos un saludazo y un fuerte abrazo pero que algún día los vamos a tener pero como jugadores pero no mira tanto vemos a un Nobru que cayó uy Nobru cayó con los primeros de la tabla mira cuánto le pega mira cuánto le quita uy no me la creo se nos cayeron los primeros de la tabla a manos se nos cayó el dúo de suscriptores a manos de los brasileños Nobru Icerol el 2 puntos que termina tumbando a Lucy la acaba de confirmar el equipo de Brenda García y el 2 puntos de Pac-Man que se acaban de llevar a Lucy ellos que se han enfrentado como 2 o 3 veces el día de hoy no sé cuántas veces se han enfrentado pero lo que sí sé es que les están dando piso les están dando piso doctor García y Icerol que también quiere llevarse a Pau Lexus que alguien deténgalo que alguien detenga a los brasileños ay mi madre ay mi madre es que son los campeones creo que ya se los llevaron ¿ah no? ¿ah no? ¿ah no? todavía hay chance todavía hay chance hay una posibilidad Johansu que termina confirmando al compañero de AngelFile08 se termina llevando Denki que también termina confirmando a Mocosa y Mocosa y Sauer terminan cayendo de parte de Denki del equipo de Perú que está muy apoyado que sé que están un poco tristes porque no se han ido muy bien pero tengan fe tengan fe a todo el mundo y tengan fe a Sauer que les había les quedado una partida más de los 22 duos que habían 11 decían que yo era Hackel así están así mismo eso decía el subvictor que tumbó a Cerol cuando después que lo tumbó de los 11 duos que habían 22 decían que yo era Hackel probemos un AngelFile que termina reviviendo a su compañero le dio chance recuerden que AngelFile donde están toda la gente donde están todos los chacalitos están ahí activos que estén pendientes a toda esa gente que está ahí activa porque estamos rompiéndola somos muchísimos espectadores llegamos a 21.000 espectadores 20 y no sé cuántos mil espectadores la rompimos récord histórico en el canal y bueno vamos a ver que en este momento tenemos a la Chama y a John Hanzú en el enfrentamiento uy uy la Chama uy la Chama la Chama jugada la Chama jugada vean la Chama jugada si viene la Chama jugada no no la Chama jugada la Chama jugada queremos ver la Chama jugada ese loco lo van a matar ya lo sabemos ese loco ya lo van a matar ese es el dúo de Inachete creo eh creo que se va a caer el dúo de Inachete va a salir en pantalla en 3 2 1 el dúo de Inachete murió ah no ah no no murió ah no murió y este PVP que pasó se calmó si ese ese axis cayó el dúo de Inachete acaba de caer acaba de ser confirmado y te lo dije y Angel Fire que le muere la cabeza a la Chama Tinka que también se lleva a uno de los jugadores se lleva a Smoke Smoke que cae a manos de Tinka el único jugador que queda de parte de Joe es Johanzú pero le están tirando de todos lados de izquierda a derecha Johanzú Antronitz que termina llevándose ay no me la creo ay no me la creo no me la creo Machica mató a Antronitz Machica mató a Antronitz Machica mata a Antronitz señores y señoras Machica mata a Antronitz por si no me escucharon lo repito Machica mata a Antronitz por si no lo escucharon lo repito otra vez saquen TikTok saquen Clip saquen todo Inachete que logra reivir a su compañero Vincenzo en este momento que se está enfrentando contra los últimos en la tabla que es Harrix que va a pasar en este momento Vincenzo comienza a ruchar aplica el truco se manda la parte la IPP 5 de batalla Choy que termina cayendo de parte de Harrix la trobon que termina haciendo el efecto Harrix que va a hacer en Tapa viene el único que había uuuu Harrix que termina cayendo estaba muy tocado y Vincenzo que termina confirmándoselo y llevándoselo se lo llevó por si no escucharon como Machica se llevó Antronitz así que ahí está Vicenzo y Choy tremendo lo que acaba de pasar aquí en Sanacapa se lo dijimos la cosa está salida de control está fuera de todo contexto todo todo lo que parecía normal no existe aquí en Sanacapa así que todos están siendo testigos de lo que acaba de pasar los dúos se están castigando 17 sobrevivientes 4 minutos de juego 26 segundos en este momento 17 dúos con vida 34 sobrevivientes y apenas la primera zona el Dangers que dice por ahí en un momento de cerrarse ahí la primera zona apenas y ya tenemos castigos ya tenemos algunos dúos eliminados ya tenemos que Antronitz cayó ahí en manos de Machica también por ahí así que prepárense todos madre mía 32 puntos que logramos a farce a la distancia Talibán y Boone Sniper que tienen enfrentamiento a la distancia trataban de castigar y ojo que por ahí se veía un cabecino y míralo ahí y el señor Donato que recibían los castigos a la distancia Boone Sniper cuidado con el bombazo que puede hacer daño efectivamente el hit marker que marca entonces que se le están acercando se le están metiendo al rancho talibana que ya se percata Boone Sniper que se prepara puede haber doble castigo y cuidado con Loa que está recibiendo castigos sí señora y Cirol y Cirol pero que está pasando con estos brasileros maño están buscando la gente por todo el mapa están rastreando y no oro así que cuidado ahí le estamos viendo Cirol que ya está en el suelo Nauru que trataba de venir que se nos va eliminado en otro costado del mapa fuego puro en ese mapa de Bermuda regresamos al primer amor pero como todos hemos tenido un amor tóxico este Bermuda está siendo tóxiquísimo papurri madre mía amarren a las tóxicas que están haciendo de las suyas en este mapa de Bermuda cuidadito con eso Nauru que está llegando en el rancho se le está metiendo cuidado que puede terminar ese rancho ardiendo Nauru y Cirol Brasil en la parte baja en México en la parte alta se prepara todo Brasil versus México en este momento un sniper que se prepara lo están acechando el castigo que está llegando por todos los costados ¿dónde está Cirol? ¿dónde está Nauru? aquí abajito nomás se prepara un sniper talibana que está tan bien que quiere el enfrentamiento pero no ahí se calman un poco las aguas Cirol y el señor Nauru sabe que tienen la desventaja al subir y prefieren esperar un sniper pero eso no va a ser por mucho cuidado que en un segundo te pueden pegar el cabecero prepara ahí le estamos viendo a un sniper le están reventando las paredes el club parece que quieren interrumpir en la parte alta se gastan las paredes cuidado ese enfrentamiento no va a aguantar mucho si siguen gastando las paredes ahí le estamos viendo Cirol Nauru Cirol Brasil cuidadito te asoma talibana porque están que me la quieren sentenciar Hectorino ¿qué pasará? ¿quién es enfrentamiento? al parecer a los brasileños se les está complicando entonces dice mejor optamos por rushar y llevarnos a los que están enfrente adivina quiénes son los que están enfrente muchachos está Donato se viene el enfrentamiento el más grande de la TAM versus el más grande de Brasil y no Nauru que termina volándole toda la cabeza vamos a ver los más grandes de Free Fire los representantes de toda la comunidad que son los más grandes Donato y Luay en enfrentamiento contra los más grandes brasileños son todo o nada alguien que está en el top de la tabla y otros que están eliminados ¿qué va a pasar? le comienzan a caer disparos le comienzan a caer disparos de todos lados mientras la distancia vemos que una prenda García termina eliminando a Punisher se lo terminan volando la cabeza Cerol que no sé cuántas botiquines tienen no sé cuánto tienen pero deciden rotar a la distancia nos quedaremos picados por ese pvp que no pudimos ver pero lo que sí siguen dando son los mexicanos Pun Sniper y Talibana están dándole 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 a los brasileños diciéndole ¿ustedes creen que pueden tomarnos? no ya tiraron a Cerol no pudieron confirmarlo así que complicado para ellos no sé quién va a ganar pero mientras tanto hay distancia mira que ya solamente quedan 30 personas vivas no sé en qué momento no sé en qué porque yo me quedé así viendo el pvp de esto gente porque sabemos que si Donato cae ahorita temprano y lo hay también pero bueno también vemos una machica que termina llevando a Santronics que le está quitando la clasificación porque cayeron muy deprisa y se va complicando y por lo tanto vemos un Vicenzo y Joey que a pesar de estar en Europa siguen pegando duro siguen pegando duro siguen casigando y cuidadito eh cuidadito sabíamos a lo que nos ateníamos con esa ANACAP el Torino tenía un miedo psicológico ayer de estaremos rey estamos rey las gargantas van a sufrir y que sufran lo que quieran sufrir porque dicen la ANACAP pues para esto vinimos no estamos viendo Vicenzo que te prepara está interrumpiendo tratando de castigar los tíos que se van por un costado bueno la Paraglou por la parte trasera la dobra de rival aquí está el gatillo rápidamente viene la confirmación Paraglou y la cobertura Vicenzo con ese asesinato tremendo lo que se está viviendo en esa ANACAP cuidado con eso prendan las alarmas queda uno y no por mucho RUNER 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 la MP40 y para donde va venga y a la Paisa Vicenzo con 12 yo y con 1 tenka pa'l laubi señores madre mía que se está viviendo cuidado nuevamente en la escena brasile y se percata Nobru que estamos viendo adicto de free lata que ya cae más demoró Nobru subiendo que derribando esa lata madre mía no me dio lata ninguna más demoró subiéndose se lo juro papá más demoró y viendo como brincaba aquí está se prepara Nobru Nobru que quiere castigarse prepara el de Brasil el ataque campeón de sana con termina se diéndome lo mandan al piso rápido la pared glue Cerol que viene vestido de super giro se pone la capa y no es superman lo castiga Nobru va a ser confirmado cuidado que se llevan a Nobru Cerol Cerol adicto al free que tiene rápido la oportunidad de curarse un super medic kit y ahora para castigar Wonderpin Mania pónganmelo a la distancia lo castigaba Adri adicto y lata no duraron mucho teníamos las esperanzas pero no el talento definitivamente con estos dos no se puede hermano esto es como jugar contra Ronaldinho esto es imposible mi loco aquí se prepara Vicenzo nuevamente el enfrentamiento 177 abre la apertura Maggi que termina cayendo Nacari el mocho para el piso la insulina que no terminaba llegando en el momento justo lo terminan por confirmar Vicenzo 5 asesinato que alguien le ponga el control a esos extranjeros nos están ardiendo el rancho en este momento último sobreviviente trata de levantar la mira Inachete que viene por lo suyo me se sentía agachado que revinta parece y de todo lo que agarre Axis que viene recortando distancia que no le sirve la habilidad que usa en el momento justo atraviesa la bala atraviesa en la pared de todas las balas directo a la cabeza 47 lo confirman 10 equipos con vida en Torino eso es Latam no acaba tenemos a 10 equipos en el día tenemos el equipo de Inachete al equipo de The Week al equipo de Donato no me la creo en el enfrentamiento que tantos esperábamos los brasileños versus los representantes de Latam quien va a ganar echan para atrás Cerol creo que cayó ah no se está echando 37 botiquines se está moviendo por izquierda por derecha Vincenzo que termina confirmando Inachete Brenda García que también le pega muy duro le pega muy duro a los chicos de The Week se lo creo que se lo terminan llevando están en estos momentos Hamid y Sakura rushando están intentándose el rush la zona que les quedó bien lejos la zona que les quedó pero lejísimo loco les está quedando lejísimo esta gente no va a llegar a zona no va a llegar a zona y porque a mí se le están acabando los botiquines se le están acabando las cosas tienen que jugar a uno tienen que tratar de confirmarlo porque ya no tiene forma no hay otra cosa Sakura que se comienza a bugear y está intentando hacer algo The Week que termina siendo eliminado lo termina confirmando Sakura también que ya no hay nadie avísenle a Sakura que ya no le queda nadie pero mientras tanto vemos que nos quedan ocho equipos nos queda el equipo de Brenda García nos queda el equipo de Vincenzo no hay que más equipo de Luay Donato no hay que más nos quedan aquí en pantalla pero lo que vemos es que Vincenzo intenta subirle pero le viene el dos puntos y termina pegándole no bro que termina reventando a Donato no bro confirma a Donato se lo lleva no vimos como pero termina llevándoselo mientras tanto vemos ese enfrentamiento vamos a ver si Luay puede hacer algo no porque Boone Sniper llegó y termina confirmándoles se les acaba la chance se les está acabando la chance si hubieran quedado mala posición no creo que Donato y Nobro hubieran podido clasificar Donato y Luay hubieran podido clasificar pero no aún hay chance vemos que Cerol están reventando el eje asesinato doble Boone Sniper ha tirado dos veces a Cerol y lo esta vez y lo logra confirmar Boone Sniper y Talibana representando todo México apuro apunta y dispara no me la puedo creer no sé quién fue creo que fue Boone Sniper o Talibana que se llevó también a los otros jugadores a ver quién a los otros jugadores del equipo Donato no sé quién fue alguien de ellos no sé si fue el Boone creo que fue sí tiene que haber sido el Boone que se llevó también a Luay ay Dios mío ay Dios mío ay mi madre el Chobi atrás está en la roca no bro no sé por qué siguen bien se nos cayeron primero los que estaban los suscriptores sí no Kila puede ser sí creo se cayeron empezando ellos murieron ahí creo que fue con Mauro precisamente ah sí se nos cayeron precisamente cuarta partida de la Danocop está complicado esto no sabemos quiénes van a clasificar quién no pero estas circunstancias son muy importantes por ejemplo para Inachete que estaba mal en la tabla si logra sumar más posiciones cada segundo le sirve un poco pero tenemos a una Brenda García y él dos puntos que están intentando mira uy qué buena uy qué buena pero no creo que no va a ser suficiente ya le están ruchando como maníaco si la hace va a ser mi verdadero el mejor el verdadero muchacho duro pero mientras tanto Inachete que termina caer en la quinta posición sumaron bastantes puntos y mientras tanto un Ángel Fire que estaba por ahí a veces sale de repente sale a veces esconde a veces mata varios a veces esconde un Ángel Fire y un 08 del TC están ahí pegando duro pero están ahí pegando duro pero pero ahora podrán ganar la partida qué opinas me trabé ya que podrán podrán el que puede puede y el que no que soporte entonces a ver quién termina soportando y quién termina pudiendo llevar seguiste bulla aquí se prepara Ángel Fire usando de manera correcta el de nivel tres asesinatos 135 cuarto asesinato para ellos sí señor sí preparia solo tres equipos solo tres subos y déjenme decirle que eso ya quedó manos de la Tangle dos puntos y Brenda que se vienen acercando el mexicano que recorta las distancias Ángel Fire directamente desde República Dominicana se prepara para castigar y cuidado que 08 lo acompaña tiene a los dos aquí a la izquierda en los puntos que es bloqueado aquí lo van a esperar le cierran el paso no le queda otra empieza a tragar la zona Brenda que termina haciendo contacto pero con las paredes excelente la cobertura Boogie Sniper y Tarivar aguantando está cruceando el conflicto recorta las distancias quiere llevarse el enfrentamiento derriban a uno y mira que viene Ángel Fire Tarivana aguantando llegando en el momento Fuso papá recuperan Ángel Fire hasta 08 puede quedar doble cuidado que eso se está viviendo intensamente prepárense porque puede castigar aquí lo estamos viendo 08 aguantando un Sniper que quiere llevarse hizo el enfrentamiento que no da espera aguanta entonces un Sniper que queda solo Solín Solito y se termina eliminando papá y yo te pregunto Torino y que tenemos tenemos para el equipo de Ángel Fire y 08 que logran hacer la remontada épica estaban uno contra dos contra el equipo de Boone Sniper hasta varios en el suelo yo no sé qué pasó pero les dio tiempo suficiente de revivir y hacer la remontada legendaria tremenda batalla triple tremenda batalla triple que tuvimos pero tenemos a un victorioso del mapa número 4 del mapa de Bermuda y quién será el campeón de los chores no lo sabemos pero si vemos hay que darles felicitar a Ángel Fire y 08 del TC que están pegando durísimo y pues nada gente tremendo bulla muchachos tremendo bulla no sé en qué momento murió Nobru que hubiera 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 celebrado pero en realidad no puedo celebrar cómo puedo celebrar que muera top 4 no puedo es porque es muchísimos puntos lamentablemente tenemos algo complicado yo solamente quiero decir tu gallito mañana no te ha fallado mañana no me falla mi gallito tu segundo gallito porque el primero está complicado que clasifique sí sí no sabemos qué le pasa a Donato pero le mandamos ánimos a Donato y a Luay los bancamos aquí porque al fondo son amigos pero bueno esto es pero otra vez se lo va a llevar nobru qué rabia loco dale dale vamos a ver la replay vamos a ver el replay de la siguiente partida de la dios mío bueno vamos a ver los mejores momentos cuando llegó Yankee ahí se prendió el chat cuando llegó Yankee así que cuidadito cuidadito porque aquí estamos viendo como Johan subo hacia de la suya se la aguante aquí solo un asesinato pero creo que no iba a durar mucho el enfrentamiento era contra dos y el momento justo por si alguien no lo escuchó o no lo vio mágica se llevó a Antronis en este momento eh sin duda alguna el best moment el mejor momento de esa partida regresando al primer amor el primer amor el mapa de Bermuda eh cuidado ahí cuidadito ahí porque Vicenzo también hacía de las suyas en este momento tremendo que llevaba y mágica que terminaba por caer Nascari y el mochito que aguantaron esa esa posición sin embargo no no fue suficiente murieron en la decimosegunda posición cortesía de un Vicenzo y un Choy que estaba por ahí activo Amida que quería sorprender por las espaldas tenía todo el factor sorpresa sin embargo termina por sentarse a besar la lona Sakura que aguantaba ahí estaba vestido de niño para que sigara y cuidadito porque terminaba la zona y otro enemigo por hacerle el favor la parte más inteligente de toda fue la de un sniper y talibana en esperar a que se dieran los otros dos duos sin embargo el manejo del timing no fue perfecto se quedaron a destiempos tenían que haber seguido rullando le dieron la oportunidad de recuperarse a estos dos locos y cuidado porque 0-8 y el señor Angerfein terminaban colocando las paredes del club y lo bloqueaban y al mejor estilo sí señor al mejor estilo de los viejos tiempos termina muriendo tu rival con las paredes del club me hicieron recordar a ese muchacho mexicano que hace rato no sigue él cual creador de contenido de los primeros junto con Boone y todo esto este muchacho whatsapp no el otro te acuerdas que el fue él fue uno de los que dejó eso de matar con las paredes dejar al enemigo fuera de zona no me acuerdo como se llama este ese no era mexicano ese era si era un mexicano creo vamos a ver las posiciones que tenemos que arrancar la siguiente partida vamos ah no no está todavía seguramente tú me estabas hablando del youtuber campero hay que campear como bueno tenemos tablas de posiciones ya para que le te digo iré a buscar sí sí así la dices tú hermano sí sí me toca me toca me toca me toca me toca contarles la tabla de la tabla de puntuaciones de posiciones en la Dana Scott donde tenemos a Noury Cerol en el top 1 con 150 puntos al top 2 tenemos a Santi G y Crono con 105 puntos en el top 3 Vincenzo y Choi mira ve el top 3 un brasileño unos suscriptores y otros europeos quién lo diría quién lo diría quién lo diría que íbamos a estar así con esa tabla y mira y ninguno de los 3 es de norte de EU del servidor todos los 3 tienen pin alto los 3 tienen pin alto los 3 de primero luego tenemos un Ángel Fire en la posición número 4 con 86 puntos y Tinker Runner en la posición número 5 con 81 puntos veo a todo el chat quiero verlos activos a toda la gente de Tinker Runner que siempre están ahí apoyando actívense ahí muchachos en el chat Brenda y el 2 puntos con 80 pero mira la cantidad de gente que tiene 80 puntos Brenda y el 2 puntos con 80 puntos en la posición número 6 Mochi y Nascari que bajan a la posición número 8 no a la posición número 7 con 80 puntos en la posición número 8 tenemos a Bo Snaper y Tali en la posición número 9 tenemos a Amit y Sakura en la posición número 10 tenemos a Smoke y Denki en la posición número 10 tenemos a Antronix y Lucy en la posición número 12 tenemos a Cosmic y Adrián 24k con 54 puntos ¿y qué tenemos después? va a ser infartante esto va a ser infartante esto ay loco estoy viendo estoy viendo sabes que en una partida fácil te puedes hacer 40 puntos o sea todo eso que tienen 40 puntos se pueden hacer 80 ojo pero la mandaron muy rápido la mandaron la partida o me quitaron los que no han clasificado ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? no, 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 no todavía no no hemos terminado de hablar tenemos aquí cuéntanos aquí quienes se están quedando fuera del torneo se está quedando en la tercera posición Wigito y Abraham con 54 adicto al Free Fire y Lanta con 51 y Nachetti y Axis con 48 Donato y Luay con 47 puntos creo que tienen muchas posibilidades de hacer una buena partida de meterse entre los 12 primeros Donato y Luay y Mágica y Adonis con 45 de Wigito mi Dios con 40 Punisher y Super Javi con 39 Johan Suila Sama con 27 Mocos y Sauer con 25 Pao Lechus y Sirena con 24 José 07 y Eris Baldo con 23 Harry Simaki con 15 puntitos mira 15 puntitos para Harry Simaki complicado complicado complicadísimo 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 para ellos pero bueno vamos a ver los mapas antes de iniciar con la partida vamos a ver quienes han llevado los mapas un repaso pero bueno pero antes de mostrar los mapas vamos a mostrarles un video que tienen que ver para participar en la Tano muchachos el siguiente mapa que tenemos es Purgatorio está bueno Purgatorio un Purgatorex la verdad no sé quién va a ganar pero si vemos que los que están en la posición del 13 al 24 este es su última chance el último baile The Last Dance último baile vamos a ver entonces en este mapa Purgatorio si bailaremos Zamba si bailaremos Tango si bailaremos Guaracha o lo que quiera llamar por ahí también o de pronto una cumbia por ahí también así que vamos a ver qué ritmo de música tocará en este mapa de Bermuda de Bermuda parece que los pecados se van a apagar aquí y esto y esto y los mapas otra vez porque qué pasó pasó algo ya hecheleguinda de que se arranque así que nos matemos en Bermuda pasó algo producción ah es que pusieron Bermuda ah no puede ser eh Purgatorio sí lo legal es Purgatorio vamos a poner Purgatorio pero pero vamos a tardar mucho ¿no? producción ¿qué hacemos? no dejemos hay remake ok ay 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 lo bueno se hace es mirar gente yo sé que todos queremos ver y se cierre esa última partida de lo que sería nada más y nada nada menos que la Dana Cap en su primer grupo grupo número A déjame decirte a ti que estás viendo en este momento el directo que si te gustó lo que pasó hoy lo que está pasando hoy mañana puede que sea el doble así que no te pierdas la segunda jornada esa Dana Cap mañana sábado 27 de enero del 2024 un feliz año nuevo a todos los que nos estén escuchando por ahí ya casi terminando el primer mes pero no la Dana Cap así que aún estamos de celebración Héctor sí 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 espérate que todos me están escribiendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? le voy a escribir sigue ahí sigue ahí hablando ahí está ahí está tranquilo gente estamos por cambiar mientras ando yo me voy aquí miren uno entra a YouTube Héctorino Yete y facilito gente ahí abajo ahí ahí nomás al lado de los likes sale un botoncito de compartir si estás en inglés así que comparte por ahí caballero llamas y caballeros señores y señoritos así que vamos compartiendo rapidito para que ese directo de la Anacón no se lo pierda ni la abuela ni la mamá del tío del primo del sobrino así que pila todos ahí compártanle a la familia a sus grupos de clan a sus grupos de team porque además de eso tienen la posibilidad de poder estar solo tienen que ir a Fishing y hacerse parte de Naguará señores así que te parte de los chavos de Naguará si nada más y nada menos tendrán la posibilidad de participar en esta acá miren que uno de los chicos están haciendo pelea es un dúo de suscriptores están dando la sorpresa en este en esta primera jornada tú también puedes dar la tuya si tú tienes ese nivel o más ahí falto yo bueno facilito te vas a Fishing entras a Naguará te haces parte y nada más y nada menos ya con eso tienes la oportunidad la posibilidad de estar en la ANACA con eso participas a ver si entras así que prepárense todos compartiendo dejando su like y vayan a Fishing hacerse parte de Naguará mientras se nos viene la partidita ya estamos alistados esperando nada más a que todos se pongan el listo ok y se mandará recuerden que se revisa la salita nomás porque se mandó un mapa equivocado le pedimos disculpas tienen que esperar ahí nomás pero lo bueno es esperar chicos sin embargo estamos aquí con ustedes lo bueno sigue con ustedes ya quiero que empiece dios voy a cortar la pata pongan mi cara mientras tanto vamos a poner mi cara mientras tanto pero bueno última partida nos confundimos de mapa y yo dije yo pedí que la volviéramos a hacer la sala ¿por qué? porque imagínate que tú tenías un plan de estrategia para purgatorio porque yo les había avisado a todo el mundo que era purgatorio y te pones un bermuda se te cae todo entonces imagínate entonces eso no podía dejarla continuar porque hay yo por ejemplo como jugador me hubiera molestado pero bueno producción ¿cuántos jugadores hay? ¿cuántos estamos? ¿estamos? ¿quiénes faltan para avisarles? ¿qué hacemos? ¿creamos otra? no sé porque listo bueno acomoden el mapa y la mano listo ok me avisan que ya está me avisan por el pinganillo que ya se viene la siguiente partida partida final muchachos le vamos a pedir a producción que le suba a la música de tensión pónganos música de tensión desde el principio la música que les pasé pónganla desde el principio pónganla no fuerte pero sí que se sienta porque es la última partida y vamos a mostrar la tabla de posiciones otra vez para que sepan quiénes se están quedando fuera y quiénes se van a rescatar en la última partida vamos a ver la tabla mira tenemos a Willito y a Bran que son los suscriptores que miren cómo están haciendo eso loco si no veo que se hacen ni una kill ¿cómo hacen? no se hacen ni una kill pero ahí están top 13 a punto de clasificar adicto al free fire no adicto al free fire se merece la clasificación se merece la clasificación en la chete y a axis también donato y lo hay también machiquito ahí sí lo voy a decir todos también así que bueno no mentira pero realmente realmente es que cómo voy a decir que Cosmic no se merece la clasificación Antronix o Smoke no puedo decir no puedo decirlo gente pero bueno fíjense los que están top 6 como mínimo que es el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 y el 12 contra los el 13 14 15 16 17 18 aunque en realidad todo el mundo puede clasificar porque con una partida de 40 puntos vean a Nobru lleva 3 3 de 4 partidas buenas y tiene 150 puntos realmente de poder se puede pero no lo sé pero bueno le pregunto a producción ¿quiénes faltan para mandarla? a ver a ver producción ya me está avisando ¿qué pasó? se filtró ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero bueno ah ok ok están viendo controlando quiénes son los que faltan si pues son los últimos de la tabla lo normal sería que es que ya no quieren jugar eso sería lo normal por ejemplo Harrix y Mack Josué y Eric Baldo Paulex y Sirena y son esos últimos ah no adicto al Free Fire y Lata adicto al Free Fire le voy a escribir adicto al Free Fire le escribí le pasé la data le vamos a darle un minuto de Time Break ahí le escribí ¿quién más falta? solo ese dúo bueno les vamos a dar un minuto un minuto un minuto un minuto y arranca gente un minuto y arranca un minuto y arranca esto muchachos un minutito y arranca me dice que le cuesta entrar me dicen la información que le cuesta entrar le estoy diciendo tienes que entrar de a dos en dúo pero bueno go 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 mándela maldita sea adicto al Free Fire y la iniciamos vamos ok ya saben muchachos ya saben todo el mundo ya saben toda la gente quiénes son los clasificados quiénes son los eliminados quiénes avanzan quiénes se caen ya ustedes lo tienen en la mira si esto hubiera esto iba a ser de cuatro partidas pero la alargué a una quinta así que la mandamos ya arranca killer vamos a darlo todo es la última partida de la Danocop 2024 no sabemos cuándo va a volver otra Danocop ojalá que haya otra edición este año crack porque quiero más ediciones sé que la gente está apoyando sé que la gente le está encantando así que tiene que haber más ediciones sin duda alguna ojalá y si nos vengan muchas más de Anacop pero para eso también ocupamos que toda la gente que aún no sea tíos ahí en el Free vénganse para acá papurri estamos en este momento en una edición de la Danacop en dúo están jugando Luguay están jugando Donato están jugando Antronis están jugando muchos no pero así como están jugando los grandes también de manera grande en pizza prepárense todos porque eso va a ser picante y llámenme a los bomberos porque ni se dan a copa hay fuego así que oficialmente la última partida de esa primera jornada de esa primera jornada con pizza en saber nada y aún ya lo estamos viendo por los aires papá se va a poner picante será que habrá enfrentamiento en Macaos Sandy G y los suscriptores que se van a la parte de los trailers así que cuidadito con eso que aquí siempre cae gente vamos a ver si tiene enfrentamiento por aquí están solitos que están en los aires si reparten por todos los costados del mapa por ahí estamos viendo que hay coincidencia de caída entre Mocosia y por ahí Maci también así que cuidado cuidado ahí que hay coincidencia de caída también por otro costado aquí en la parte de Brasilia Tinka que se va eliminado no te lo puedo creerme lo castigan rápido recién cayendo más demoraron en el avión y en el lobby que en la partida Tinka me lo fulminan esto pasa la historia lo aniquila lo fulminan no no brú los cabeceros que no se hacen esperar y parece que no solo vinieron con más ganas sino también con más puntería madre mía lo que está pegando todo el mundo aquí solo Rogelio se ven por ahí Héctor y no ay mi madre ay mi madre no te la puedo creer loco pero se acaba de ir el equipo de Tinka ya confirmado se fue si se fue eliminado yo vi ahí que salió eliminado aprendieron la clasificación no sé cómo estaba en la tabla hay que sacar la calculadora pero lo que sí sé ay mi madre se nos va a ir Tinka no puede ser no puede ser aquí voy a poner la tabla para tenerla a la mano a ver a ver a ver a ver dónde estaba ok ok no sabemos si Tinka va a calcificar o no pero lo que sí sabemos es que se acaba de caer el equipo de Tinka en las primeras posiciones ay mi madre ay mi madre no sé si se va a caer gente todo el equipo de Tinka todo el equipo de Runer les cuento de que y te das cuenta que es la última partida que todo igual es porque mira cuántos cambios no se muere nadie no se muere nadie te das cuenta por eso te das cuenta al instante de que es la última partida mira mira están uy quién es ese PP que está cazando quién es equipo PP es que imagino que los primeros de la tabla ya están diciendo vamos partado y los que están en los últimos están venga uno el corazón comienza a acelerarse pero bueno se nota que realmente es la última partida porque nadie está arriesgando absolutamente nada todo el mundo sabe que si cualquier error te podría dejar fuera de la final y nadie quiere estar fuera de la final de la Danocop el torneo más grande de Free Fire mientras tanto vemos que un Choi que está top 3 en la tabla junto a Vincenzo acaba de darle piso a la chamba a nuestra chama mi chamita querida mi chama chama chamita que me dijo Johansu que logró convencerla de participar en la Danocop porque a ella no le gustan mucho esos torneos así que hay que darle hay que darle ánimo hay que darle ánimo porque yo creo que después de este torneo va a costar que jueguen otra y si este es el fin para los chicos de Johansu y la chama dudo mucho que logren la clasificación pero no lo sabremos hasta que las matemáticas digan lo contrario vemos a un adicto del Free Fire que quiere enfrentarse contra Tronix y Lucy que ojito ojito a Antronix y Lucy que están en la parte doceava o onceava de la tabla si mueren aquí por adicto del Free Fire y adicto del Free Fire que está de número 14 batalla directa por la clasificación de la Danocop que va a pasar aquí que pronóstico hace Skiller quien avanza quien se queda quien gana en esta batalla que se va a dar tarde o temprano entre adicto al Free Fire y el equipo de Antronix y Lucy vamos a ver yo voy por adicto que en este momento empieza a prender entonces las alarmas de Antronix y Lucy tremendo cabecero que sigue por ahí a mi Adi Sakura que se nos despide Nobru que castiga por el otro costado cuidado que Antronix se lleva la ata ahí estamos viendo como que así va a poder navegar ahí en la parte alta no señores trataba de contactarlo pero no se movía rapidito prenden las alarmas se los dije y la alarma decía que había peligro y se movía en el momento justo y ahora si adicto a practicar la que siempre digo a correr los Lakers adicto papá que va a correr rápido y rápido y ahí lo estamos viendo señor Patica para que te tengo gracias por haberme dado dos pies así que ahí está córrele compadre si no pero no la eliminan por otro costado Brasil se despide de esta última partida pero no creo que la clasificación así que cuidado con eso porque apenas es el primer día recordemos que mañana estaremos viviendo siete de la noche ahora Colombia nueve argentinas sí señores ocho para México perdón seis para México estaremos viviendo nada más y nada menos que en ese horario lo que sería sábado de Danacá por la noche así que preparen sus palomitos para mañana si hoy estuvo Wejardo mañana estará el doble Héctor mañana va a estar doble picanteo gente este entre comillas era un grupo que no se veía tan difícil a priori pero después que estoy viendo esto este puede haber sido el grupo de la muerte recuerda que fue un sorteo totalmente así que no sabíamos que iba a pasar si había un grupo donde iban a estar muchos pros o habían a estar ganadores de contenido más tranqui no lo sabíamos pero realmente quedó como quedó y creo que quedó muy bueno realmente no puedo creer hubiera sido épico ver la batalla entre los Vincenzo contra Nouru hubiera sido legendario ver esa batalla creo que Uchoi se la rehizo porque le ganó el 2 contra 1 creo que el Choi le ganó el 2 contra 1 de manera epicada porque yo creo que el primero que había caído era Vincenzo gente el primero que había caído era Vincenzo los brasileños que terminan la participación en la Danacop me dicen que si dejan la música fuerte pues ni la escucho la música la verdad no escucho la música pero bueno mira dictó el free fight y logró revivir a su compañero crack que opinas de eso killer si ahí está el trabajo coordinado y en equipo te mueres y tranqui amigo que aquí soy yo no sea solo un amigo eso ahí le cantó la cancioncita y regresa la luz de Abraham y Guillito también que van rotando por entonces el gozado izquierdo descansa y eh haciendo el descenso llegando a la rotación alejándose todos los rayos gama llegando a una posición de zona segura que estamos viendo ahí estoy colocado y Nascari que casi va por otro costado cuidado Vicencio y soy que están en el enfrentamiento y la víctima en ese entonces Crono que sufre un sniper que termina castigando a Crono lo confirma pero más demoró en rematarlo que Santi tienen recuperar el trabajo en equipo de ex suscriptores es buena aroda eh Lucy que andamos ruletán una camioneta y se pone en modo ahí está tirando los prohibidos Héctor cuidado la bomba que están tirando también por aquí está suya que se activa y en el momento justo puede sorprender Nascari que se defiende bien Nascari que puede castigar Nascari sufriendo cuidado con Nascari está bastante tocado quiere sorprenderlo la trocón en el pecho el monstruo que termina cayendo cierra las compuertas la celda de aquel infierno que está castigando entonces a fuego puro era Nascari el que prendía todo y cuidado cuidado que está solo solín solito pero él sabe el arma que posee es la trocón que tiene en ese momento y de corta distancia puede fundirle el pecho a cualquier enemigo dos de esos hermanos y te van a mandar si señor directo al lobby se prepara Nascari ya lo veía bastante cerca quería sorprenderlo también en la parte baja está quien se llevará el enfrentamiento será Nascari será Vicenzo será Colombia será Vicenzo pronto lo sabremos Nascari poniéndose la tricolor lo estamos viendo si señores con la de Colombia haciéndole honor a la casaca papá vengase vengase que nos pasa eso Vicenzo que pasa Nascari que falla el tiro lo va a contactar de a poco vamos a ver si va metiendo el rulo está esperando Vicenzo Nascari lo sabe ahí decide esperar no quiere correr ningún tipo de riesgo la paciencia del jugador presional que viene Vicenzo que se la metía el tan suya pasaba bastante cerca y tiraba papá pero con el arma equivocada quiere capturarlo lo castiga dos tiros versus trogón te estamos viendo señores y señoras la distancia lo quería castigar así que cuidado con eso está sufriendo el micro sufro el micro del laser killer sufre todo pero me importa papá la zona que también viene a ser de la suya está espinando vamos a ver si Vicenzo logra huir Nascari que se queda atrás ¿dónde está Vicenzo? Vicenzo dijo ¿sabes qué? yo mejor me voy de aquí compadre quédate peleando tú solo y cuidado con Machi que ya se acerca Donis y tiene ahí gente Héctor ¿sirá que se viene un nuevo enfrentamiento de Machi o decide aguantar aquí? yo creo que Machi va a aguantarla pero va a ser una batalla legendaria Machica versus Punisher va a ser muy épico y mientras tanto vemos que Mocosa termina confirmando al lugar del dúo de adicto al Free Fire a Lata que la verdad me cae muy bien su nombre la Lata está bien ahí viene la Lata pasa la Lata mato uno a la Lata la Lata que estuvo ahí rompiéndola pero se la acaban de confirmar dos veces adicto al Free Fire que está intentando que me sorprende mucho el nivel de adicto al Free Fire ¿quién no ha visto un TikTok de adicto al Free Fire gente? son buenísimos los TikToks pero bueno lo que sí estamos viendo es que Lucy le acaba de confirmar la cabeza a dos le tira a dos tira a sirena termina confirmándose la kill Antronitz y Lucy que pueden clasificar se pueden meter al final en en al final ¿cómo se puede meter? no ya están creo creo que se pueden seguir manteniendo en la clasificación a la gran final mientras tanto vemos que Nascar logra revivir a su compañero Paulexus que termina confirmando cosa que termina cayendo al piso más chicas que le termina pegando muchísimo adicto al Free Fire que apareció de la nada pero me lo matan me lo matan y se nos cae otro jugador que estaba en la clasificación y vemos a un Paraguay que quiere intentarlo un Paraguay que en realidad es Super Javi está intentando hacerla milagrosa está intentando hacerla 3-4-25 invertida ahí se le ve un poquito la cabeza aquí se puede que termina cayendo le están pegando durísimo Paraguay que termina Vincenzo que termina eliminado y Paraguay que se lleva Adonis Paraguay que se lleva Adonis y Pudis que se termina ese ah no se lo llevó todo Paraguay se lo llevó todo Paraguay vemos un Santi G que quiere buscar a Boone Sniper también tenemos batalla de los primeros de la tabla gente batalla de los primeros de la tabla vemos a Inachete no tengo una noticia de Inachete muy difícil que contar que se las voy a dar ahorita pero mientras tanto vemos que a Adrián le romienta la cabeza con M60 a uno de los suscriptores al equipo uno de los suscriptores que está ahí en la tabla entre la clasificación a punto de ser eliminado está ahí complicado Denki que termina llevándose al mocho Denki que termina llevándose al mochito Paolexus que está ahorita llevándose al dúo de The Week está intentando pegarle está intentando irse por aquí Paolexus que terminan siendo confirmados Smoke y Denki que caen peligra la clasificación de Smoke porque acaba de caer en la posición número 12 hasta que no termine la tabla no lo sabemos y Boom Sniper que termina cayendo de parte de los suscriptores que están parándose duro que no habían después de la segunda tercera partida ya no habían destacado más la segunda la tercera y cuarta habían pasado mucho desapercibidos creo que en la tabla se notó bastante lo han hecho bien pero no fue como la primera y la segunda que hicieron una locura de kills ya se les bajó un poquito el nivel pero mira la están volviendo a sacar aquí de última cada parte diciendo mira yo mínimo me llevo un bulla estoy en el top 2 de la tabla pero mínimo con un bulla me voy así que quién sabe si se pueden llevarse y superar a los brasileños se nos acaba de caer Boom Sniper Vincenzo Uchoy también se cayó Crono se termina en el que termina volando la cabeza al compañero y lo revive no me digas que lo revive es un duro es un duro que duro como lo revive vemos que Paragüi que en realidad es Super Javi le acaba de volar a todos con una con una con una ¿cómo se llama? ¿una car? ¿cor? car sí la car la car es 94 ya se me olvidaba el nombre soy maqui que termina la última partida de Harrix que está peligrando su dúo se cayó Harrix se nos va en la última las penúltimas posiciones Harrix se nos fue pero bueno mientras tanto vamos a ver qué ocurre hermano última partida último todo uy que le vuela todo la cabeza del suscriptor The Week que termina siendo eliminado del equipo de The Week que termina siendo totalmente eliminado se les complica la clasificación pero bueno quedan nueve equipos en dúo quiero que pasen un pasada rapidita para ver quiénes son los dúos que quedan en pie después de este pvp después de este pvp que están a punto de llevarse a Brenda García los suscriptores que están durísimos llevan uno llevan otro le ponen pared ponen acostado tiene gente por arriba por derecha el TC jugador TC que termina confirmando y yo me pregunto dónde está Donato lo mataron ya no sé verdad ah no mira ahí está ahí se les complicó cayeron en el medio de todo gente cayeron en el medio de todos Donato viene un qué ese es Paragüi y Paragüi bueno que Paragüi que no es Paragüi uy le pegaron durísimo uy que buenas granadas uy que los tiró la granada que comienza la granada hace el efecto están intentando no levanta la granada que termina confirmando asesinato doble uy uno y uno para uno Luay con su estrategia la 3-4-25 invertida están logrando la clasificación se están metiendo en el top 6 de la tabla están haciendo eliminaciones no sé si es suficiente porque estaban bastante abajo pero el milagro el milagro parece que ocurre el milagro parece que ocurre ay ay mi madre el milagro pero mientras tanto Brenda García que está perdiendo su milagro está perdiendo su clasificación Nascari que termina llevándosela Nascari 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 se la termina confirmando lo estamos dando todo en la última partida quienes van a clasificar Donato Donato aparece en la última partida el 2 puntos Pacman que tiene que hacer todo lo posible pero Nascari que anda que no se detiene sigue llevándose eliminaciones por eso demuestra que no es solamente un youtuber un tiktoker un jugador cualquiera es jugador profesional y lo está demostrando mientras pero el equipo se llama el equipo tres manos por Mocho el mochito y no es porque me burles se llama Mocho literalmente y es mi amigo es mi compa lo quiero mucho me dedico a una canción y mientras tanto vemos que Anthony se está intentando hacer la jugada los van a arruchar lo van a arruchar el carro la jugada del carro que en este momento se le metieron Anthony se le metió van a intentar hacerla van a intentar lanzar la granada Anthony que cae lo terminan confirmando le ponen una pared los suscriptores que estaban en el top 11 top 12 de la tabla están ahí intentando hacer lo posible para clasificarlo puede ser que clasifiquen los dos suscriptores que entraron por parte de Pichín no lo sé pero te voy a dejar el final de la partida killer te dejo todo rompela aquí viene el gran las paredes que están puestas por la parte derecha Anthony que termina cayendo buena la cobertura entonces se prepara Luey también por el otro costado termina cayendo Anthony iba con ganas pero terminó topándose con una pared y no fue la glu sino una pared con olor y balas del otro costado aquí se prepara P90 en mano Nacari aguantando Nacari que pueda hacer la hazaña los ácidos para derribar las paredes que están llegando en el momento justo cuidado cuidado porque podríamos tener una sorpresa en la parte alta se encuentra Ángel Faire y también Donato junto al Wai el cierre que está apoteósico todos estamos a la espera de ver quién se llevará la Danacol mejor cierre no pudo tener de la primera jornada una Danacol que prometía que iba a ser la mejor de todas y está dando Sopi Seco aquí viene Pared Club el señor Donato que aguanta entonces quiere tener y dar la sorpresa de la noche vamos a ver si lo logra cabecero por parte de Luey a la parte trasera ahí le estamos viendo 08 08 y Ángel Faire Luey Luey y Donato se preparan Luey que trata de buguear la estructura Luey que le devuelve el favorcito le rompe la Pared Club wina la cobertura ambos duos están ahí que aguantan 4-2 para el cierre de esta partida cuidado con Ángel a la distancia que quería castigar le está metiendo el cierre Nascari que empieza a tener el problema la Pared Club que coge cobertura por izquierda cobertura por derecha Nascari que se aleja de los problemas pero no por mucho son 4-2 y él está en el medio de todo a ver qué pasa Nascari aguantando el colombiano manejando buen timing del juego en el momento prefiere agarrar la zona ahí estamos viendo como aguanta Wigito que recibe castigo Nascari que se va por la parte trasera lo derriba Nascari Nascari prender con la UCI tremendo cabecero Donato que queda en el suelo Luai Luai versus 08 Luai versus 08 le quitan la posibilidad de Wigito te pregunto Torino ¿qué tenemos? tenemos y el segundo de la noche Frank y 08 y 08 Dios mío que la terminan haciendo esa batalla fue increíble dos se enfrentaban arriba dos se enfrentaban abajo y no se tocaron jugadas épicas de repente 08 no tenía nada de vida de repente no tenía vida de repente se curó y otro intentó enfrentárselo fue una locura así cerramos la quinta y última partida del grupo A de la DadoCov y no te olvides que mañana juega el grupo B mañana tenemos el grupo B así que quiero que se activen quiero que se pongan pilas quiero que se pongan bien activos para el grupo B pero calma 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 que hay muchas cosas que decirles antes de mostrar la tabla primero mostremos las replay de lo que fue esa épica legendaria y super partida de la noche super partida de la noche fue lo más épico fue de lo más legendario Dios mío ay mi madre el Chobi vemos a Donis vemos a Donis que estaba en este momento enfrentando recién ganando un pvp no sabemos si Machica logra clasificar estaba bien sumó bastantes puntos no lo sabemos pero Pune que vino a hacerle la de las suyas Pune que vino a hacerle la de las suyas y termina llevándose a Machica y Paragüi Machica y Paragüi se lo terminan confirmando Donato que en este momento estaba súper complicado pero lo hay que se saque acá la jugada de épica y comienza con las granadas reventó al equipo de Pune y con las granadas reventó al equipo de Pune y veo que 08 fue el que se llevó a los suscriptores que son un super pro pero bueno la tabla va a estar picante la tabla está que se vuelve loca la tabla está que se lee sola cómo habrá quedado esto esta jugada fue muy épica 2 vs 2 miren 08 no tenía vida 08 no tenía vida loco y miren Donato que no logra tirar a 08 que estaba a un tiro loco al 08 estaba un tiro 08 se mueve bien y mientras él se está curando logra tirar a Donato pero se sacrifica al mismo tiempo logra tirarlo pero le da suficiente tiempo para que 08 se cure completo y estando fuera de zona y con una trabón muy difícil que le ganen a 08 fue una jugada increíble yo digo yo tumbo a 1 y me sacrifico tú te curas y lo te enfrentas contra él fue increíble Angel Fire y 08 baja 7 representando a la TAM representando a la TAM representando al servidor durísimos también destacando a Donato y Luay que están ahí quién sabe si clasificaron o no clasificaron cuántas que se hicieron no lo sé pero lo que sí sé muchachos es que arranca es que arranca la tabla en cualquier momento y antes de decirle los clasificados antes de decirle todo agradecer porque somos más de 22 mil personas en simultáneo o al menos eso dice ahí no soy seguro si es verdad pero al menos dice que sí pero antes de mostrar la tabla también les quiero decir a todos que esta es la última chance la última oportunidad de que tú puedas estar en este torneo así como esos dos suscriptores que estuvieron dándole hasta el último momento reventando ahí que se les metió ahorita Nascari y los reventó tienes una oportunidad tú también crack ve al link en la descripción en el comentario fijado que es Fichín te unes al Hub de Naguara y ya estarás participando para estar mañana en la Danocop es un sorteo muy lindo muy épico dile a tus amigos dile a tus vecinos y ponte cómodo que mañana tenemos el grupo B Killer cuando quieras haz la presentación de la tabla de puntuaciones final quienes van y quienes vienen cuando quieras ahí ya nos vamos a la tabla entonces sí señores todos comiéndonos las uñas vamos a ver quienes clasifican será suficiente para Donato aquí lo estamos viendo en la primera posición Nauri Cerol con 159 puntos en la segunda espérense ahí ya le sigo diciendo no te lo puedo creer no te lo puedo creer ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí chat? si estás escuchando esto si estás viendo esto escucha lo que te voy a decir en la tercera posición Santi y Crono con 125 en la cuarta Vicenzo y Choi con 116 en la quinta Mocho triple 6 y Nascari con 113 puntos en la sexta Brenda y el 2 punto con 103 puntos Tinka y Runner con 81 clasifican Antron y Lucy con 78 Boone Sniper y Tali con 77 Wigito y Abraham con 76 Smokey Denki con 75 y escúchame para esto viniste que yo lo sé para esto viniste que yo lo sé en la posición número 12 el último clasificado con 72 puntos Donato y lo hay en Torino Donato y lo hay se meten en la posición número 12 logran la clasificación a la final con 72 puntos y ojo que a cuánto estaba del tercero a quien dejó por fuera dejó por fuera Cosmic XD y Adrián 24K por solo tres eliminaciones loco no me la puedo creer por solo tres sencillitas tres pequeñas eliminaciones fue lo que terminó decantando este torneo loco Cosmic y Adrián 24K lamentablemente se tienen que ir se tienen que dejar se tienen que ir de la isla de Hamid y Sakura que no logran la clasificación que entraron a último momento pero destacaron que se están viendo esto en pantalla les mando un saludo y un abrazo gracias a Hamid y Sakura un punicero en Super Javi que se quedaron en la orilla se quedaron en la orilla nada nada si hubieran matado a Donato seguramente ahorita estuvieran clasificados The Wikidome Dios con 57 puntos Inachete Yaxxys Adicto al Free Fire Lata Machica y Adonis Pao Lexus y Sirena Mocose y Swower Johansu y La Chama Harry Simaki Josué y Eric Baldo que tienen cero puntos lamentablemente estos equipos han sido eliminados todos estos dúos están totalmente eliminados y no van a poder seguir no van a poder continuar en la Danocop 2024 edición dúos porque se tienen que ir se tienen que quedar eliminados no logran avanzar al domingo a la gran final pero bueno otra vez una felicitación a toda la gente que clasificó a todo el chat a Nobri Cerol a Ángel Fire y a todos los chicos que estuvieron ahí hasta el último felicitaciones a todos la parte positiva la rompimos en el primer día en el primer día de la Danocop pasada teníamos como 13.000 14.000 espectadores hoy llegamos a 22.000 lo que significa que la estamos rompiendo pero no hemos llegado a 20.000 likes ¿qué pasa? que no hemos llegado a 20.000 likes los brasileños van duros los europeos Vincenzo y Shoy que creo que Shoy es de esta región Estados Unidos o sea no región Norteamérica ahí después tengo su canal después lo mostraré los suscriptores demostrando un Ángel Fire que no me había dicho no me había hablado pero apareció ahorita en el último momento y la llegó rompiéndose con dos bullas se sacó dos bullas chicos y nada vamos a ver el grupo B de quienes van a estar jugando mañana y también la tabla de exposiciones para la final les vamos a pedir a la producción que si la tienen ¿no verdad? lo que pasa es que yo quiero mostrarles a todos la tabla de puntuaciones para la final porque ya los seis primeros obtuvieron puntos recuerden que en el formato del juego estaba y si no lo tenemos vamos a decir el formato del juego para que sepan quiénes son los que tienen puntos gente y miren estos son los participantes del grupo B y tenemos Aquiles y Dejabu Yankee Ninja York que no me ha hecho su dúo Yari Benja representando el Diener Torino Cuñado y Atresak Jaco y Eli 2 Trippi Romina Sensotti Pipe Roncito y Baitreno Go Barbie Andres Mekinator El Peluco Yernes Cuatro Poetas Suéter Yerge Stegwell Eli Bels Axelo Bels Tiling Insano Ángel B.O. Y Prezi Hack Jorge Play Liu Tyson FF Y El Polar El Evelop Y Esteluto Compares y Poster Misterioso 1 Misterioso 2 Suscriptor 1 Y Suscriptor 2 Estos son los que van a estar jugando en el día 2 el grupo B recuerden que el Suscriptor 1 y el Suscriptor 2 puede ser como ustedes vayan al link que está en la descripción en el comentario fijado para participar en este sorteo uniéndose a Pichín uniéndose a Naguara que registrarse es una cosa fácil y miren esto es lo que les estaba diciendo miren los primeros 6 van a recibir puntos para la final el top 1 que si no mal recuerdo era Nobru se va a llevar se va a llevar 12 puntos de por si ya no es bueno se va a llevar 12 puntos gente ya es bueno y se va a llevar 12 puntos Ángel Fire se va a llevar 10 bien por Ángel Fire bien por Ángel Fire que realmente tampoco es una gran cosa son 6 kills 6 kills para el primero 5 kills para el segundo 4 kills para el top 3 que es Santi Crono los suscriptores para el top 4 que es Vincenzo y Joy se van a llevar 6 puntos no está mal no es tan la gran cosa yo sé pero al menos sirve para animar esto para que esté bien vivo Mocho 6-6 y Nascari se quedan en el top 5 se llevan 4 puntos en el top 6 Brenda y el 2 puntos que termina metiéndose en el top 6 siempre Brenda y el 2 puntos rompiéndola como siempre 2 puntitos para ellos y del top 6 que es Antronix no reciben puntos pero tampoco es la gran cosa tampoco están en tantos una partida que hagan buena y ya está listo listo con cualquier partida que hagan buena está listo así que nada felicitaciones a todos los clasificados que triste tristeza por los que no están clasificados pero nada a ver voy a ver si no nos falta algo creo que estamos bien que nos falta muchachos para terminar agradecerles a todos o no crack o no mi buen amigo sobre todo agradecerte a ti también a la producción a toda la gente hermosa que estuvo acá los espero mañana para el día 2 siento que fueron 2 horas y media pero fueron las 2 horas y media más épicas de mi vida fueron espectaculares fueron legendarias estoy muy contento por el resultado del primer día de la NoCop mañana lo haremos mejor cualquier error que hayan visto hoy mañana lo vamos a superar y para la final va a ser una locura voy a traer aquí voy a llenar un estadio de nada pero va a ser algo así épico así que nada les mando un beso killer palabras no agradecerle a la gente porque empezando la transmisión le dije que bonito sería que en el primer día esa edición de la NoCop se pueda superar los números de la última final que tuvimos y creo que con 22.500 y algo personas creo que se hizo posible y eso es gracias a todos ustedes chicos que nos estuvieron viendo que estuvieron ahí pegados hasta el último momento a los jugadores que sin duda alguna dejaron lo mejor para el final creo que todos estábamos comiéndonos las uñas cuando Héctor tenía la voz yo abrí un paquetico de maní estaba comiendo mi maní era un espectador más de Israel en Danocop como siempre agradecerte a ti hermano por la oportunidad de estar aquí y al buen Teddy que no se escucha no lo saben que está ahí pero siempre se sale todo bien gracias a que él está ahí en el fuego en el horno cocinando todo de verdad muchas gracias a Tey y a toda la producción un abrazo a todos los que nos vieron de parte de Isoy Killer les mando un abrazo y nos vemos mañana mañana nos vemos ya saben no olviden seguir a Killer en todas sus redes sociales Isoy Killer aparece en todos lados en TikTok en YouTube en Instagram en Facebook apóyenlo a Killer a nuestro caster de corazón que lo amamos lo queremos lo apoyamos y siempre vamos a estar ahí para él porque él siempre está para nosotros recuerden mañana 9 horas Argentina 7 horas Colombia 8 horas Venezuela 7 horas Perú 6 horas México creo que también 9 horas Brasil por si están en Brasil Brasil manito 9 horas Brasil y si es el grupo B Level Up mañana Joka Level Up manito mañana está Joka Level Up así que nada les mando un beso nos vemos en el siguiente directo que va a ser mañana ya saben a la siguiente hora el grupo B vamos a dejar la tabla otra vez quiero mostrar la tabla para que sepan quiénes van a jugar mañana quiero mostrarles y luego de eso nos vamos así que nada no se lo pierdan y recuerden vayan a Fichín si quieren participar en la NACO hasta la próxima chicos nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.